Bueno, ya sí, vamos a comenzar con la clase de hoy. Pues la semana pasada, entre la semana pasada y la anterior, lo que vimos fue regresión lineal, regresión logística, vimos métodos de regularización basados en poner restricciones al peso de los coeficientes, como utilizando la norma 2, la regularización de REACH, vimos el gradiente descendiente, como con el gradiente descendiente fuimos basándonos en una función de costo y un modelo, pues encontrar una solución. También exploramos algunas cosas, algunas ideas sobre lo que era el overfitting, lo que era el underfitting, el sobreajuste o el subajuste, dependiendo de las condiciones que podemos hacer para evitarlos, alguna de estas dos, cómo diagnosticar si tenemos un problema de sobreajuste o un problema de subajuste. Bien, entonces, hoy vamos a hacer un pequeño, digamos, como un salto, pues, a otra área de Machine Learning, a otras técnicas de Machine Learning, pero siempre bajo la misma idea de lo que es el overfitting y el underfitting. Todo al final gira en torno a eso, a todos los métodos, casi todos los métodos de Machine Learning, le apuestan a evitar esto. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que son los árboles de decisión. Y bueno, hoy vamos a hablar de los árboles de decisión, del bagging, del random forest, del boosting. Pero todo se basa, pues, en los árboles de decisión. Y lo que vimos con la regresión lineal y la regresión logística trataba de solucionar problemas que tenían cierto aspecto lineal. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nuestro problema no es lineal? Pues que la regresión lineal y la logística van a tener más problemas. Vamos a tener que hacer algún tipo de transformación de variables, etcétera, y todo. Y así, de pronto, podríamos encontrar un punto en el cual sí son lineales y uno puede hacer algo. Pero puede que sea complicado hacer eso. Pero los árboles de decisión son unos algoritmos, métodos de Machine Learning, que tratan de solucionar, o bueno, que son capaces de solucionar problemas que no son lineales. Y entonces un problema que no es lineal es, por ejemplo, este que está aquí. Aquí tenemos la edad de una persona y el sexo. Y a partir de la edad y el sexo se quiere predecir cuál va a ser la altura. Cuál va a ser la altura. Entonces esto es claramente un problema no lineal. Es decir, no hay una relación directa entre estos dos, una relación lineal entre estos dos. Y saber si la altura va a ser mayor que 55. Entonces, ¿cómo actúa un árbol de decisión? Simplemente pregunta, ¿es hombre sí o no? Y si es sí, pues entonces, fíjate lo que va a pasar. Si es hombre, la persona, entonces estamos hablando solamente de este, o este, o este, ¿sí o no? Bien. Y queremos predecir o saber clasificar si tiene una altura mayor que 55. Entonces vemos entre los hombres, tenemos la edad 10, 8 y 9. Y los que tienen altura mayor que 55, pues, son Bob y Frank, cuyas edades son 10 y 9. Entonces, la siguiente pregunta sería, si la edad es mayor que 8. Recordemos que tenemos a Bob, Dave y Frank. Y entonces, si entre los hombres preguntamos la edad es mayor que 8, ya hemos separado completamente los que tienen altura mayor que 55 y los que no. ¿Por qué? Porque si tiene mayor que 8, fíjense, si tiene mayor que 8, estamos hablando solamente de Bob y de Frank, los cuales tienen una altura mayor que 55. Mientras que Dave no la tiene. Entonces, decimos, si es hombre, pregunte, ¿la edad tiene más de 8 años? Si es un sí, entonces, diga que la altura es mayor que 55. Si es un no, diga que la altura no es mayor que 55. Mientras que por el otro lado sería, si no es hombre, entonces, estábamos hablando de Alice, Carol, Perín, Pina. Entonces, la pregunta que separaría a los mayores de 55, de los no mayores de 55, sería si la edad es mayor que 11. Así que si la edad es mayor que 11, estamos hablando de Carol y Alice, que justamente tienen altura mayor que 55. ¿Sí? Entonces, si la edad es mayor que 11, tomamos como que tiene una altura mayor que 55. Y esto es un árbol de decisión. Entonces, esto es un árbol de decisión. Bueno, entonces, si tuviéramos nuevos datos, es decir, si apareciera un nuevo personaje aquí. Un nuevo personaje aquí, Jonathan. John. Entonces, preguntemos, la edad. Jonathan, ¿cuántos años tiene usted? 34, ¿prope? 34, ¿está joven? ¿Está joven? 34, ¿está joven? 34, ¿está joven? Sí, creo que en la flor. En la flor, en la flor, sí. 34, ¿y es hombre? Bien, entonces, ¿cómo funcionaría el árbol de decisión? Pues, pregunta primero. ¿Es hombre? Sí. ¿Tiene más de 8 años? Sí. Entonces, su altura es mayor que 55, 55, ¿cómo se llama? Pulgadas. Eso está en el sistema métrico. Entonces, yo supongo que la altura de Jonathan es más que 55 pulgadas. Eso es como, no sé cuánto es eso. 1,75, ¿prope? Bueno, sí, sí es, ¿sí alcanza? Sí, claro, claro. Le atinó, le atinó el árbol de decisión. Entonces, sí, así funcionaría el árbol de decisión. Y fíjense que es súper sencillo, es súper simple, ¿no? Es realmente algo bastante simple. Esto sería una predicción. Porque no está, el árbol se entrenó, o bueno, se hizo a partir de estos datos que están acá. ¿Sí? Pero ingresamos una nueva persona y predijo que efectivamente la altura sería mayor que 55. Y efectivamente pues lo fue, pero lo previsto. Pero fíjense que esto es súper simple. Pero así es que funciona y así es que es. Bien. Entonces, en un árbol de decisión binario, tenemos un node raíz, como es el root node, ¿sí? Y tenemos nodos internos, que en este caso serían este de la edad, o sea, cada uno de estos bases, digamos, serían los nodos. En este caso, este de aquí, esta pregunta, este de aquí, este de aquí son los nodos. Los nodos internos. Este de aquí sería la primera, el primerito, entonces sería el nodo raíz. Y al final, los últimos nodos corresponden a las hojas del árbol. ¿Sí? Como un árbol. Esto es como un árbol al revés, si se dan cuenta, ¿no? Empieza con la raíz, o sea, yo no pinto un arbolito. Entonces, el arbolito sería la raíz, ¿no? Y aquí hay ramas, ¿no? Y al final, pues, hay muchas ramas, ¿no? Y al final encuentra las hojas. Entonces, igual, este sería, aquí estaría como, que si es hombre, cada una de estas, pues, sería H8, H11, así. Y al final, cada hojita es como si tuviera una clasificación 1, 0, 1, 0. Por eso, por eso es un árbol de decisión. Y entonces, importante es que cada nodo interno tiene una función, una consulta binaria. Entonces, esta palabra query significa consulta. Binaria, ¿por qué? Porque es o sí o no. Entonces, fíjense que cada pregunta que está aquí, cada query, o cada consulta, o cada pregunta, tiene una respuesta que es sí o no. Entonces, cada uno de los nodos va a tener justamente dos ramificaciones. Pero cada hoja lo que tiene es una predicción. Entonces, fíjense que aquí predice 1, aquí predice 0, aquí 1, aquí 0. Entonces, los nodos internos tienen preguntas o consultas. Las hojas tienen predicciones o respuestas. Entonces, ¿cómo funciona el árbol de decisión? Viene unos datos, viene una persona nueva, y empieza a hacer las preguntas. Sí o no, se va por el caminito. Sí o no, se va por el caminito. Y esta sería la predicción. ¿Sí? Bueno, y el ejemplo estaba con Alice, pero nosotros hicimos nuestro ejemplo con Jonathan. Jonathan, ¿es J-H o J-O-H? J-O-H o en la letra. Entonces, me hizo en el 34 y nos dio efectivamente este mismo caminito, ¿no? hombre, sí, tiene la edad mayor que 8, sí, por lo tanto, decimos que efectivamente tiene una altura mayor que 50, y sí. Bien, así de sencillo funciona esto. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno, entonces, algo muy importante de un árbol de decisión, pues, son realmente las consultas, las preguntas que se están haciendo las queries, y eso es realmente lo que va a ser la base de cómo uno al final va a predecir. Entonces, un árbol de decisión es claramente un árbol de queries, o un árbol de preguntas. Y cada pregunta da una respuesta que es positiva o negativa, bueno, que es sí o no. Sí o no. esa es la cuestión. Matemáticamente, uno la coloca de esta manera, esto es una función indicadora, es decir, decimos que Q de X, donde Q es la pregunta, por ejemplo, si es hombre, si tiene más de 8 años, etc. X, pues son los datos. Y la respuesta va a ser 1. Si uno lo coloca, esto significa mayor que C, por ejemplo. En este caso sería, por ejemplo, XJ correspondería al feature J. Que, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, si estamos haciendo la pregunta de que si es hombre, pues venía siendo la primera feature, el primer feature, no, el segundo. El segundo feature, si es mayor que, bueno, en este caso, en el caso del, 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 del hombre, si es uno, si es hombre, cero, si es mujer, entonces, simplemente, aquí estamos, estamos preguntando si es mayor que cero. Entonces, fíjense que, si es hombre, va a ser mayor que cero, por lo tanto, va a marcar uno. Si es menor que cero, va a marcar cero. Entonces, esto se llama una función indicadora. Entonces, siempre, básicamente, como que se para para un lado y para el otro. Entonces, como se podrán dar cuenta, lo que está haciendo es como dividiendo siempre en dos, partiendo en dos a los datos. o sea, entre todos los, entre todos los datos que tengo, digamos que aquí están todos los datos y este corresponde a, a los hombres y las mujeres, pues, va directamente, va a estar como poniendo una separación dependiendo de si es hombre o si es mujer y lo mismo si es mayor, más años, etcétera. Entonces, lo que, lo que va a pasar es que realmente la separación la estamos haciendo siempre alineada a los ejes. ¿Qué significa eso de alineado a los ejes? Pues, que cuando yo tengo muchos features, cada feature corresponde a un eje. ¿Sí? Entonces, recuerden, recuerden cuando veíamos lo del, lo del cáncer, ¿no? El ejemplo del cáncer que estábamos hablando aquí, teníamos la edad y el tamaño, ¿no? El tamaño del cáncer. Y había, pues, algo como así, encontramos por aquí unos ejes, ¿no? Y, pues, lo que estábamos buscando y lo que buscábamos era una cosa como así, ¿no? Un plano de división entre estos dos. Y fíjense que este no es un plano lineal ni paralelo a los ejes. En el caso del árbol de decisión, pues, lo que está haciendo es primero preguntando por ejemplo si la altura es mayor o menor, si el tamaño es mayor o menor que algo. Y entonces, primero haría una división acá y luego daría una división acá. ¿Sí lo ven? Acá una de estas líneas que yo dibujé son queries de un árbol de decisión. o preguntas de un árbol de decisión. ¿Sí ven lo que, sí entienden lo que les estoy diciendo? Sí, profe, como la división por variable de cada variable. Exacto, exacto, como el árbol de decisión lo que está haciendo es prácticamente preguntando ¿el tamaño del tumor es mayor que dos? Sí y no. Entonces, básicamente está separando. Aquí los sí, aquí los no. ¿Sí? Entonces siempre, y separa siempre alineado a los ejes. O sea, en otras palabras, no va a haber una línea de separación aquí que sea así. Eso no lo puede hacer. Siempre lo va a separar alineado a los ejes. están acá, por ejemplo. Eso es lo que significa que haga particiones del espacio de entrada alineadas a los ejes, porque el espacio de entrada son todos los datos que tiene y siempre va a ir partiéndolos de manera alineada con los ejes que son los features. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a ir partiendo, partiendo, partiendo. Cada query, cada una de esas líneas que estoy marcando ahí son queries. Estamos hablando aquí de dos features, porque estamos hablando en el espacio dos dimensional. ¿Sí? Si tuviéramos tres features, pues tendríamos que meter aquí un cubo y sería difícil de visualizarlo. Pero, esa es la idea. Y entonces, las queries van dividiendo el espacio de esta manera. La idea, pues, es clasificar, ¿no? Los rojos, caldicalos como rojos y los verdes como verdes. Entonces, ¿qué pasa? Al final de todas las queries, pues, lo que vamos a tener es que la mayoría va a dictadinar cuál es la clasificación de ese espacio. Es decir, al final de todas las queries, en esta hoja, la ponemos como unos si la mayoría de mis datos de entrada cayeron dentro de esa hoja o cero si la mayoría de mis datos de entrada negativos cayeron en esa hoja. Entonces, por ejemplo, en este caso, este, todo lo que está aquí corresponde con una sola hoja. y como la mayoría de los datos de entrada eran verdes, pues, lo clasificamos como verde. Mientras que aquí hay cuatro rojos y tres verdes, por lo tanto, la clasificación que se da en este caso es rojo. ¿Sí? Si viniera unos datos distintos, miraríamos en cuál, a partir de las queries que se hacen, miraríamos en cuál de estos huecos cae y lo clasificaríamos de acuerdo al color que tenga. ¿Sí ven la relación entre esto que dice aquí y las hojas de un árbol de decisión? Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea básica, digamos, la idea clásica de un árbol de decisión? Pues, es en dar una función que sea constante por pedazos. Viswise constant, viswise static y quiere decir que es constante por pedazo. Entonces, tiene un pedazo aquí, una región, todo este pedazo que es verde, todo este pedazo que es rojo y así sucesivamente. Algo importante es que las particiones del espacio de entrada van a estar alineadas a los ejes. Es decir, no hay diagonales. No va a haber diagonales y esto tiene sus pros y sus contos. Entonces, veamos cómo se compara la manera como clasifica un árbol de decisión contra la manera como lo haría un modelo lineal. En este caso sería la logística. Una reclusión logística. Y es, por ejemplo, este. Queremos separar esto, estos dos datos, a partir de un, ya sea un árbol de decisión o un modelo lineal. Entonces, si lo queremos con un modelo lineal, pues, tendríamos que trazar una línea de aquí recta. Y pues, obviamente, no hay ninguna línea recta que pudiera hacer un error perfecto, porque esta, por ejemplo, se equivocaría por este lado. ¿Qué otra línea podemos trazar ahí? Es como lo mejor que podemos hacer, porque la otra sería como hacer esto, pero en todas si ve que no hay manera en que yo trazando una línea recta separe esos dos. dos. Pero, ¿qué pasa? Que yo sí puedo hacer un árbol de decisión, fíjense, trazo una y dos líneas rectas. Y de esa manera estoy dividiendo o logrando un error igual a cero en mi clasificador. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un feature y el otro feature y he separado mis datos de una manera en que clasifico con un error igual a cero. Mientras que con una línea diagonal no lo podría hacer. La regresión lineal es una sola línea en cualquier sentido. El árbol de decisión son muchas líneas pero todas alineadas respecto al eje. Y con varias de esas pues puedo clasificar mejor. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Profe, ahí colocó X super 1 y X super 2. Sí. Refiriéndose a que como una de las líneas fue así y otra línea fue así quiere decir que esta corresponde a un teacher y esta corresponde a otro teacher. Pero si hubiera sido mejor poner uno abajo y otro abajo. No es que esté al cuadrado. No, es como X sub 1 y X sub 2 si está el 1 debería estar al cuadrado ahí. Ok, ok. Rafael, lo otro que usted mencionaba era que cada cuadrilátero al final vendría siendo una hoja, ¿correcto? Sí, correcto. Correcto, de hecho, mire, este 1 corresponde con este. Este 1 corresponde con este. Bueno, aquí este 1 va a corresponder justamente a este de aquí. Ahí está todo esto. Aquí se me fue la mano con razón. Esta no existe. Esta está aquí. ¿Por qué? Porque esta me está separando es justamente aquí, esta línea aquí y este X2 mayor que 0 lo que me está haciendo es este pedacito de aquí dividiendo eso en 2. De esta manera que todo esto corresponde a esta corresponde a esta y todo esto corresponde a esta hoja. Este pedacito no debería estar ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Entonces, quiere decir que estos árboles de decisión no servirían para hacer regresiones. Ok, buena pregunta. Sí, también se puede para hacer regresiones. La diferencia que habría es que en lugar de marcar como unos y ceros como se hizo aquí que dependiendo digamos aquí aquí que donde cayera el árbol pues donde cayera la hoja marcábamos como verdes y la mayoría eran verdes o rojos y la mayoría eran rojos. en el caso de una regresión marcaríamos es como el promedio promedio ya aquí no estamos hablando de verdes y rojos sino cuánto valdría esto 0.5 0.3 porque no sería 0 y 1 sino variables continuas ¿no? Entonces simplemente todo lo que caiga en esta hoja lo voy a marcar como el promedio de todo lo que está dentro de esa hoja. ¿Sí? O sea en el promedio de 0.5 0.3 0.4 0.8 Exacto Exacto ¿Estás de acuerdo a la variable profe? Sí ¿Cómo así? Profe el modelo matemático es el mismo ¿El modelo matemático de quién? O sea el que usted nos mostraba ahorita que usted nos mostraba ahorita y creo que el slide anterior ¿Ese? ¿Ese? Ajá Ah bueno no ahí no es lo mismo porque entonces sería QDX QDX no sería un indicador sino que sería un promedio sería un promedio Ah no de hecho no el QDX sigue siendo lo mismo porque el QDX es la pregunta la cuestión es al final qué valor le asigna a las hojas cuando es árbol de decisión o sea el QDX sigue siendo igual unos o ceros porque sigue siendo dividir y dividir entre izquierda a derecha la única diferencia es que si es clasificación las hojas las marca como la mayoría y si es regresión las hojas las marca como el promedio que cae dentro de esa hoja ¿sí? Listo Brofen Listo Bueno entonces aquí pero ahora pensemos en clasificación que es como más intuitivo respecto a esto del árbol de decisión pero sí también se puede usar para regresión pero bueno la idea aquí es mostrarles que el poder que tiene el hecho de que es un modelo no lineal así que puede llegar a clasificar cosas que un modelo lineal no puede hacer ahora por ejemplo en este caso este otro ejemplo de aquí claramente un modelo lineal el resultado va a ser malísimo o sea no hay manera de que aquí un modelo lineal pueda lograr separar esto de manera adecuada de hecho es terrible pero un árbol de decisión bien sencillo simplemente puede hacerlo bastante fácil ¿si lo ven? porque no necesariamente las queries tienen que hacerse sobre sobre features distintas fíjense que aquí la primera query se hizo sobre el primer feature y la otra query también entonces este cero marca todos los que están aquí pero no quiere decir que siempre gane el no lineal fíjense que en este ejemplo un modelo lineal lo puede hacer bastante fácil trazando aquí esta línea y en cambio si hiciéramos un árbol de decisión esto tendría que marcar tan 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 si tendría que hacer un árbol de decisión con una dos tres cuatro query mientras que el modelo lineal lo hace muy fácil entonces ¿eso qué significa? eso significa que el hecho de que los árboles de decisión sea una serie de particiones alineadas con los ejes implica que cuando hay diagonales que se tienen que tener en cuenta pues va a tener problemas porque va a necesitar varias particiones para poder hacer las diagonales cosa que un modelo lineal no va a tener ese problema bien ¿preguntas? 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 un poco sobre los temas o ejemplos en los que se pueden usar estos dos comparar bueno esto sí ya es depende de las aplicaciones y todo eso pero igual es que no hay recetas para aplicar modelos normalmente lo que se hace es que uno prueba varios y mira cuál es el que mejor le funciona de acuerdo a todo este análisis de error y todo esto depende también de qué poder computacional tiene y todo eso pero o sea pues básicamente usted puede aplicar el que usted quiera en las finanzas creo que es muy muy apuntado realmente estos árboles de decisión nacen desde desde la psicología desde la psicología y todo esto lo que pasa es que era muy simple al principio los computadores lo volvieron una cosa majestuosa y luego vamos a ver esto hacia dónde va realmente los árboles de decisión nadie los usa un árbol de decisión sencillo y simple como el que estamos marcando aquí nadie lo usa para para ser un clasificador serio después vamos a ver que hoy mismo más tarde vamos a ver que una combinación de árboles de decisión es otra cosa que es muy poderosa pero la base es los árboles de decisión y funcionan de esta manera bien entonces por ejemplo en un ejemplo de este estilo en una situación como esta pues un modelo lineal va a separar fácilmente pero un árbol de decisión va a ser un montón de cosas tiene que separar bastante pero la ventaja que tiene el árbol de decisión es que es muy fácil de implementar es una cosa que es muy sencilla simplemente ir preguntando si no si no si no si no entonces realmente tampoco es que sea tan grave hacer un árbol de decisión de este estilo tampoco es que sea tan grave obviamente va a requerir un poquito más de tiempo pero es un modelo muy sencillo que no va a tener ningún problema en hacerlo de esta manera y lo más importante es que no es lineal entonces tiene mucho más alcance que un simple modelo lineal o sea el modelo lineal es muy poderoso en sí mismo pero pero está digamos que está restringido por el hecho de que las supuestas que es su respuesta lineal y eso es una suposición muy grande obviamente a medida cuando agrega otras variables se agrega interacciones entre las variables pues esa linealidad se modifica de alguna u otra manera pero de todos modos sigue siendo una linealidad que hay que cumplir el árbol de decisión no tiene ese problema entonces actualmente en la industria pues es más probable hablar de un árbol de hablar de algoritmos que usan árboles de decisión que simplemente un modelo lineal para predecir alguna cosa logística porque el mundo real no es lineal la regresión lineal tiene sus pros para algunas cosas pero no la mayoría de veces pues es difícil pensar que una regresión lineal sencillita fuera a lograr una solución adecuada para los problemas más sofisticados siempre se deben usar como en híbrido ¿no profe? porque de todos modos el modelo lineal alcanza a captar mucha la gran cosa positiva y maravillosa del modelo lineal y la regresión logística es su interpretabilidad uno puede interpretar de manera muy interesante los resultados y eso a veces es mucho más poderoso que simplemente tratar de predecir algo que lo que discutíamos la semana pasada o hace dos semanas pero sí claro una regresión lineal puede ser muy útil como un acercamiento inicial recuerden que estamos en otro enfoque o sea estamos pensando en que yo quiero predecir algo entonces si yo quiero predecir algo depende de cuánto error estoy dispuesto a pagar y de nuevo les digo si depende de la predicción que quieran hacer depende en que se quieran equivocar pues obviamente sí si ustedes tienen un modelo de este estilo hablando de una regresión lineal digamos que yo tengo bueno no lo voy a hacer de esta manera va a ser un poquito más dramático digamos que es así obvio si se traza una línea va a ser una regresión lineal lo va a hacer bien lo va a hacer relativamente bien pero si usted hiciera un árbol de decisión lo haría perfecto bueno suponiendo que lo pudiéramos hacer lo pudiéramos hacer entonces y claramente digamos aquí una regresión lineal no si bien aún he estimado una predicción interesante bien pues de pronto no es la mejor idea ahora si usted está dispuesto a pagar este precio es decir si este error no es mucho para usted pues está bien ¿no? la regresión lineal lo logra pero si este error significa mucho dinero muchísimo dinero para usted pues preferiría un modelo mucho más preciso ¿no? depende mucho y más o menos eso es un árbol de decisión real bien profundo y este chiquito algo 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 bien interesante del árbol de decisiones como pueden ver siempre puede obtener siempre va a poder obtener un error cero ¿no? siempre fíjense que aquí aquí el error no es cero ¿no? fíjense que se equivoca pero si yo sigo 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 dividiendo ¿sí? haciendo haciendo lo que hace el árbol de decisión ¿no? profe ¿sí? pero si si seguimos dividiendo bastante no tendríamos un sobreajuste exactamente exactamente ese es el punto a lo que quiere llegar pero definitivamente se puede ¿no? el hecho es que con la regresión lineal ustedes nunca pueden obtener un error cero ¿cierto? una regresión lineal simple o una regresión logística simple nunca van a poder obtener un error cero a menos que agreguen infinitas muchas variables en cambio con el árbol de decisión con las mismas variables siempre va a poder obtener un error cero ahora que sea una buena idea no necesariamente pero es una de las particularidades que tiene el árbol de decisión ¿sí es claro? bien entonces ¿cómo cómo se hace un árbol de decisión? porque igual fíjense que por ahora hemos hablado de de unas queries unas preguntas pues inventadas ¿no? pero la pregunta es ¿cómo ¿cómo llego yo va a escoger esta escuela? esa es la pregunta a la hora de armar un árbol de decisión ese es nuestro entrenamiento ¿cómo entrenamos para crear un árbol de decisión? entonces para poder hacerlo primero primero debemos pensar que cada nodo hace una partición o es una partición o un subconjunto de todo el espacio de mis preguntas de mis datos perdón pero cada capa es una partición completa de mis datos ¿qué quiere decir que es una partición completa? es decir que si yo uno todo toda mi separación por una capa me tiene que dar todo el espacio de preguntas de datos entonces por ejemplo si yo cojo toda esta capa y uno todas las personas que son mayores o menores que 8 o mayores o menores que 11 me va a dar pues obviamente todas las personas si yo cojo toda esta capa es decir todos los que cayeron aquí y los que cayeron aquí y los de aquí y los de aquí pues me va a dar toda la la partición de los datos mientras que si yo cojo solamente un nodo pues no me la va a dar completa puede que me la dé completa sin embargo se habla también de los hijos que vienen siendo todos los hijos digamos de una de una de un nodo entonces por ejemplo todos estos vienen siendo los hijos de este nodo ¿listo? solamente como unas para tener en cuenta cuestiones de de notación que se habla cuando hablamos de nodos hablamos de cada uno de estos cuando hablamos de capa hablamos de todos los nodos que están en una misma capa y cuando hablamos de hijos hablamos de todos los nodos o las hojas que corresponden a un nodo por ejemplo para este nodo tus hijos son todos estos ¿sí? listo entonces ¿cómo entrenamos un árbol de decisión? imaginemos que solo tenemos un nodo solo tenemos un nodo entonces si solo si es nuestro árbol de decisión es de solo un nodo básicamente ese nodo va a ser una hoja ¿sí o no? porque somos solo entonces tenemos a todos nuestros datos ¿cómo daríamos la predicción? pues la predicción la daríamos como la mayoría entonces veamos en esta altura mayor que 55 ¿cuál es la mayoría? pues 1 entonces la mejor predicción que yo puedo dar es si yo solo tengo un nodo en mi árbol de decisión es 1 es decir la predicción sería que si yo tengo cualquier otro me llegan cualquier otro dato pues la predicción siempre será que es mayor que 55 así sería para un solo nodo realmente pues eso no es lo ideal y es por ejemplo este digamos ¿cuál es la mayoría aquí? la mayoría son verdes entonces siempre clasifique como verde y si suponemos que esto es un espacio o una muestra digamos significativa de la población pues clasificar siempre como verde va a ser mejor que clasificar siempre como rojo ¿sí o no? bien ahora ¿qué pasa si tenemos dos niveles o dos capas? entonces primero debemos comenzar con un query y tendríamos si y no metemos aquí unos o ceros y aquí unos o ceros y entonces ¿qué sería? ¿cómo podríamos escoger el mejor query o la mejor pregunta para separar? lo que uno podría hacer es comenzar para un solo query ¿sí? comenzar a separar digamos si estamos aquí es miremos ¿qué pasa si la hacemos aquí? ¿qué pasa si la hacemos aquí? y así y así y así ¿sí? o sea si tenemos solo un query posible la mejor manera de encontrar la mejor separación sería mirar cada uno de mirar uno por uno cuál sería el mejor query posible ¿no? si es claro lo que estoy diciendo ¿sí o no? pero cosa que este el objetivo cuando uno busca esas características sería como que mirar la que se escoja o la línea que uno trace es la que digamos tenga menor error de algo como que predigna por ejemplo por ejemplo y luego miraríamos un poco qué significa eso de que tiene el menor error pero esa es la idea sí intuitivamente esa sería la idea ahora tenemos dos variables entonces tendríamos que mirar todas las posibles líneas aquí y también todas las posibles líneas así y ver de todas esas tanto las horizontales como las verticales cuál es la que me da por así decirlo el menor error ¿sí? entonces eso quiere decir que vamos a tener este este esta cantidad de posibles queries porque el número posible de queries va a ser igual al número posible de divisiones que uno puede hacer y suponiendo que no haya digamos sobrelapamiento entre los datos esto va a ser igual a D que es el número de features por N que es el número de puntos de entrenamiento ¿por qué? porque por cada feature yo podría dividir en N posiciones distintas ¿sí lo ven? ¿sí o no? sí profe o sea por ejemplo en este caso el número de features es 2 que es la edad y hombre y mujer entonces sería 2 y N serían los puntos de entrenamiento porque por cada uno de esos de esos puntitos yo podría trazar una línea entonces el número de queries es máximo D por N por supuesto habrá posibles momentos en que sea menos que esto simplemente porque hay datos que son iguales entre sí entonces podría disminuir pero este es el máximo número de de queries que hay y entonces la pregunta es ¿cómo escojo el mejor query? y la respuesta que nos dimos fue bueno la que tenga menor error entonces ¿cómo medimos ese ese error? y para medir ese error en términos de árboles de decisión no lo llamamos error no lo llamamos pérdida lo llamamos medida de impureza ¿y por qué impureza? pues porque básicamente lo que yo tengo es un una bolsa y hay digamos diferentes bolsas que son las hojas y cada hoja va a tener impurezas que son los datos que no cayeron en la hoja que debía caer y entonces hablamos de la función una función de impureza que haciendo nuestra relación con la regresión lineal y lo que hablamos la semana pasada y eso viene siendo nuestra función de costo ¿por qué no la llamamos simplemente función de costo? simple y llanamente porque fueron teorías que se desarrollaron una parte de la otra y vienen con orígenes distintos pero es la misma cosa pero como les dije esto de los árboles de decisión viene nace desde las humanidades de psicología bueno no sé entonces le pusieron como nombre impureza entonces la primera bueno la función de costo o la impureza clásica es la pérdida 0-1 0-1-2 y es bueno matemáticamente viene siendo esto que está aquí y esto ¿qué significa? el mínimo entre 0 y 1 de esta sumatoria ¿qué significa esto en español? cuente cuántos de sus unos quedaron bien clasificados básicamente y luego cuente cuántos de sus ceros quedaron bien clasificados y el mínimo de esos dos es su función es su pérdida voy a explicarlo aquí más despacito explíquemos como un ejemplo de los que están aquí pero es que aquí y ya están bueno ahorita ahorita vienen unos ejemplos vienen unos ejemplos listo mira aquí están los ejemplos entonces lo que digo cuenten cuántos de sus unos quedaron bien y luego cuenten cuántos de sus ceros quedaron bien y el mínimo de esas dos cuentas ¿listo? entonces vamos a hacerlo aquí con este ejemplo que está aquí para un solo nodo clasificamos todo esto como verde ¿cuál sería la impureza de esto? ¿cuántos ceros quedaron bien? ¿cuántos ¿cuántos ceros bien? perdón ¿cuántos ceros mal? es al revés estoy diciendo al revés ¿cuántos ceros mal? ¿cuántos ceros quedaron mal calificados clasificados uno ¿cuántos hay? ¿cuántos unos mal? cero 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 ¿cuántos ceros que estoy interpretando lo mal el S? el S con positivo y está teniendo un error uno mal clasificado porque hay un solo nodo si, eso es solo un nodo pero los mal clasificados son un solo me perdí ahora con esa fórmula matemática si, si, básicamente es cuente cuántos están más clasificados estaba confundido cuente cuántos están más clasificados entonces claro aquí más clasificados hay uno en un solo nodo cuando tenemos dos nodos cuando hacemos este query aquí se va a pasar con la impureza la impureza de este de este pedacito de este nodo de acá de la izquierda la impureza de este nodo de acá va a ser cero mientras que la impureza de este nodo de acá va a ser uno entonces entonces la impureza total va a ser en total va a ser uno ¿qué significa eso? que al trazar esta esta línea aquí es decir hacer este query la impureza no disminuye o sea en otras palabras este query que hicimos acá no sirve para nada bien entonces hagamos ahora ¿qué pasa con este otro query? ¿cuántos quedaron mal aquí? pues cero ¿cuántos quedaron mal aquí? pues cero entonces este query sí es una buena query entonces fíjense la diferencia entre este en que no hay en que no hay ninguna diferencia entre trazar este query o no y este en que sí hay una diferencia y este sería un buen buen query esto sí sería una buena una buena una buena query entonces la idea es encontrar el árbol de decisión que tenga la menor cantidad de de impurezas sí una consulta sí es la menor cantidad de impureza o impureza cero ok eso es una buena pregunta uno puede llegar a tener siempre árboles de decisión con impureza cero porque era lo que les hablábamos inicialmente y es que uno puede llegar a separar perfectamente todo pero claro ahí viene el problema que decía Martín que puede haber overfitting no vamos a hablar de eso entonces el objetivo es disminuir esta impureza hasta cierto punto pero el objetivo es disminuir la impureza ¿sí es claro eso? sí profesor bien entonces primero buscamos la query que mejor me disminuye me reduzca la impureza y recuerde que uno tiene en este caso uno tiene muchas opciones para hacer esta línea uno puede hacerla aquí uno puede hacerla aquí o incluso puede uno hacerla aquí puede uno hacerla aquí de todas estas la mejor es esta es la que mejor me separa la impureza que más me disminuye la impureza cuando definimos la impureza como la 0-1-loss la pérdida 0-1 que es de pronto la más intuitiva ¿no? pues es lo que uno esperaría si estamos hablando de clasificar 0-1 pues digamos que nuestra impureza es cuántos quedaron bien clasificados cuántos quedaron mal clasificados cuántos quedaron mal clasificados básicamente esa es la impureza cuántos quedaron mal clasificados ¿no? pero ¿qué pasa? que esa 0-1-loss tiene ciertos problemas y es que por ejemplo en este caso si dividimos aquí o dividimos acá fíjense lo que pasa ¿cuál es la impureza de aquí? la impureza la impureza inicial es 1 al hacer este query la impureza de este lado es 0 pero la impureza de este lado también es 1 porque quedó 1 mal clasificado mientras que en este la impureza de este lado es 0 y la impureza de este lado es otra vez 1 en otras palabras no importa cuál query haga en ese ejemplo que está ahí ¿qué va a pasar con la pérdida de 0-1-loss ¿qué creen ustedes? va a ser igual en todos los casos va a ser igual en todos los casos y eso es un problema que tiene el 0-1-loss porque entonces la pregunta es ¿cuál escogemos? si no hay ninguna que me haga mejorar ¿sí? entonces por eso el 0-1-loss no es una buena una buena medida porque entonces uno lo que tendría sería que digamos como que adivinar una ¿sí? adivinar una digamos suponemos que esta y luego trazar otra y ahí sí me disminuye pero entonces fíjense que primero tendríamos 1 trazamos 1 y sigue la misma impureza y luego sí aparece una mejoría ¿bien? o sea claramente de aquí a acá o sea claramente visualmente uno sabe que esta línea es una buena partición ¿sí o no? visualmente porque uno ve claramente que hubo una división apropiada o sea es claramente entre entre esta y esta o sea entre estas dos queries que están aquí claramente esta de acá visualmente pues tiene más sentido que hacer esta de aquí pero ambas tienen la misma impureza por lo menos en términos de 0-1-loss entonces ¿qué sucede? que tenemos que pensar en una impureza que sea mucho mejor para escribir esto que no sea tan discreta ¿cuál es el problema con la con la 0-1-loss es que es o 0 o 1 pero no hay nada intermedio entonces por eso se crea otro tipo de impurezas y entonces está la impureza de Bernoulli la varianza de Bernoulli que es multiplique la impureza va a ser multiplique el tamaño de pues de ese nodo por la cantidad de positivos o la probabilidad de positivos por la probabilidad de negativos que es justamente esto número de positivos por número negativos dividido en el tamaño y fíjense que esto se llama la varianza de Bernoulli porque esto les tiene que recordar la varianza de una de una variable de Bernoulli ¿sí o no? de una variable aleatoria de Bernoulli p por 1 menos p entonces número de positivos por número negativos dividido en el tamaño y resulta que la la pérdida 0 1 es o 0 o 1 bien pero la varianza de Bernoulli tiene esta forma entonces es más continua y no necesariamente quiere estamos diciendo que estamos diciendo que se clasifican más de una mejor manera sino que hay un nivel de impureza mucho más adecuado porque vamos a ver por ejemplo en este caso que era el caso problemático fíjense que en el caso que teníamos problemático que no importaba la línea que trazáramos la impureza no bajaba al tomar la impureza de la varianza de Bernoulli vamos a calcularla aquí ¿cuál sería? número de positivos por número de negativos dividido en el tamaño entonces el número de positivos ¿quiénes serían? 1, 2, 3, 4, 5 por número de negativos 1 dividido en el tamaño 6 entonces la impureza sería 5 sextos ¿sí? en este caso de aquí ¿cuál sería la impureza de esta parte de aquí? número de positivos 4 por número de negativos 0 dividido en 4 y la impureza de esta parte de aquí sería número de positivos 1 por número de negativos 1 dividido en 2 2 lo que nos da impureza aquí 0 y impureza aquí en medio aquí en este lo mismo número positivo 2 por 0 dividido en 2 y aquí número positivo 3 por 1 dividido en 4 3 cuartos entonces fíjense que ¿cuál sería la impureza total de Bernoulli de este árbol de decisión sería 0 más 1 medio o sea sería 1 medio y la impureza total aquí sería 3 cuartos entonces ¿cuál es mejor? pues este ¿no? y es claro que es mejor por lo menos visualmente visualmente sabemos que es mejor ¿sí? ¿sí lo ven? entonces fíjense que lo que está contando es la varianza la varianza fíjense que si tenemos igual cantidad de de positivos que de negativos pues la varianza es 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 un medio ¿no? pero si tenemos muchos de un lado y uno del otro pues la varianza es mucho más grande ¿no? entonces eso es importante porque si tenemos igual cantidad de más y de menos pues pensando en varianzas de Bernoulli pues quiere decir que la varianza es menor pero si tenemos muchos de un lado y pocos del otro tiene una varianza grande ¿no? bueno entonces realmente la varianza de Bernoulli en este caso es una mejor función de impureza que la función de pérdida 0-1 el estilo 1-2 y bueno realmente la 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 varianza de Bernoulli no es la que más se usa hay otras funciones de impureza que son la entropía o el Gini index que son funciones de impureza que vienen de de otras áreas que se llaman la teoría de la información que son más utilizadas porque tienen un fundamento teórico mucho más apropiado y pero tienen fíjense que tienen la misma forma que la variable de que la varianza de Bernoulli y tienen su sentido y por eso es que se usan la idea es quien tiene la misma intuición de la varianza de Bernoulli de cuál sería el árbol de decisión que efectivamente me va a llevar a una mejor respuesta bueno entonces ya tenemos una función de impureza es decir algo que nos va a definir qué es lo que quiero minimizar recuerden que en el en el en todo este concepto de Machine Learning la idea es encontrar algo que yo quiera minimizar en el caso de la regresión lineal en el caso de la regresión logística esa minimización dependía de la función de costo en la regresión lineal era el error cuadrático medio en la regresión logística era pues el la verosimilitud que estaba dado por el Logit pues aquí el rol lo va a jugar es esa función de impureza queremos minimizar esa impureza ahora recordemos que en tanto en regresión logística como en lineal utilizábamos el gradiente descendiente pero el gradiente descendiente partía del hecho que yo podía sacar derivadas resulta que los árboles de decisión como pueden ver no son continuos son cosas discretas yo separo cero yo separo izquierda derecha o trazo otra línea y separo izquierda y derecha entonces hablar de derivadas y todo eso pues no es tan sencillo ¿cómo voy a derivar un árbol de decisión? ¿bien? ¿cómo voy a derivar una función de indicadora? entonces ¿cómo se entrena realmente un árbol de decisiones? siempre es el árbol de decisión tiene un algoritmo de entrenamiento que es un algoritmo que se llama greedy ambicioso siempre busca la mejor separación a las malas entonces con un nodo busca cuál es la separación que mejor me disminuye la impureza para el primer nodo y luego busca la mejor separación para el segundo nodo que me disminuye la impureza y luego así sucesivamente o sea siempre va bajando siempre va bajando entonces fíjese aquí está como es el pseudocódigo que es bueno vamos a hacer un bucle en el cual se escoja la separación con la mayor reducción en impureza sobre todas sus ojos entonces cuál sería la mejor aquí buscar todos hombres preguntar todos hombres o preguntar todos mujeres resulta que la que mejor me separa es preguntar todos hombres que me da una impureza de 12 séptimos luego en el siguiente paso diga usted cuál es el que mejor me da la impureza y así sucesivamente vamos bajando de los nodos de arriba hacia los nodos de abajo siempre buscando las mejores separaciones y quien me dice por qué eso no es necesariamente óptimo porque tendría que aplicar función de impureza a cada nodo no por ese lado pero cuál es el problema con los algoritmos con estos algoritmos que siempre buscan bajar la impureza o en este caso la impureza a través de la que mejor me separe haría más divisiones lo que sucede es que es como cuando usted está en una montaña entonces está en una montaña y usted dice bueno yo quiero bajar lo más rápido posible entonces su intuición que le dice bueno busque la pendiente que sea más baja ¿sí o no? y usted baja por ahí y luego llega a un punto en el que tiene que escoger dos caminos ¿por cuál camino me voy? entonces busque el que baje más y bajo por ese camino y resulta que bajando por ese menos llegó a un punto en el que no se puede ni mover entonces ¿qué debería hacer? regresar ¿sí o no? regresar y ver si mejor baja por otro lado que de pronto no era el que pareciera el mejor pero que no va a llegar a un punto muerto ¿sí? ¿sí me explico? o sea que es probable que las primeras clasificaciones o sea los primeros caminos no den al valor o al último que yo espero sino que implica hacer varias varios intentos por decirlo así exacto es posible que como yo estoy siempre siendo ambicioso digamos siempre estoy tratando de separar de la manera más fuerte digamos es posible que esas primeras separaciones me lleven de una vez hacia un punto en el cual no voy a poder llegar a lo más bajito ¿sí? es como cuando usted va en la carretera ¿no? y usted va manejando y claro hay trancón en frente se está moviendo pero se está moviendo el espacio y usted ve a la derecha una vía más rápida y usted cruza y cuando llega resulta que es que el trancón por el otro lado está peor y ya no hay manera de volverse ¿sí lo ven? entonces eso es lo que pasa cuando uno tiene con estos algoritmos ambiciosos uno de los hombres greedy que llaman son greedy algoritmos voy a escribirlo por aquí son buenos no estoy diciendo que sean malos simplemente que tienen ese problemita ¿sí? pero bueno esta es la manera en que se hace y por ser un problema de este estilo que esto realmente no lineal y toda la cosa pues es lo mejor que se puede hacer ¿sí? y eso es lo que uno hace así es que se hace ¿no? entonces algo algo las propiedades de este algoritmo que se llama el top down training desde arriba hacia abajo es que cada paso intermedio es un árbol de decisión en sí mismo ¿sí? porque fíjense que aquí tengo un árbol de decisión cuando escojo la mejor aquí aquí tengo un árbol de decisión y cuando escojo la mejor aquí aquí tengo otro árbol de decisión y al final pues tengo otro árbol de decisión ¿sí? entonces eso es una propiedad interesante quiere decir que en cualquier momento en que yo pare mi algoritmo voy a tener un árbol de decisión como respuesta ¿sí? ¿sí? ¿cuál es el problema? bueno y es un algoritmo greedy como ya les indicaba y tiene unos problemas esto que es doesn't backtrack ¿qué significa doesn't backtrack? que no echa para atrás ¿sí? no puede echar para atrás o sea siempre va bajando o sea usted empieza aquí baja baja y baja pero no puede ser que como que ay aquí de pronto no me dio tan bien vamos a probar si aquí comenzamos con female no ya no hay nada que hacer ya hizo made ¿sí? no puedo no puedo volver a subir y volver a intentarlo de nuevo ¿ok? ¿listo? ¿preguntas? ¿todo bien? bueno entonces viene ahora sí viene la pregunta profe disculpe bien solo que una observación estuve escuchando un poquito entrecortado no sé si mis compañeros están bien igual yo también profe y yo también ¿qué se perdieron? profe como hace un minuto está entrecortado estaba bueno pues lo que dije hace un minuto creo pues que le expliqué por qué doesn't backtrack es decir ¿qué significa que no haga esto? no haga quiere decir que una vez usted escoge que la primera línea es preguntar por mail ya no hay nada que hacer usted pregunta aquí baja y llega aquí y encuentra esto es la que dijo no ahora es la que no me gustó la respuesta vamos a ver si cambiamos aquí por no mail sino female ya no hay nada que hacer no se puede echar para atrás porque eso es lo que hace siempre va de arriba hacia abajo nunca va de abajo hacia arriba eso es lo que significa que el dozen backtrack es como en el caso del carro usted tomó la decisión de cruzar a la derecha porque estaba más rápido por ese lado y si llegó a un punto muerto no habrá nada que hacer no se puede devolver bien todo bien ahora sí bien profesor ok entonces ahora sí viene la pregunta que muchos de ustedes ya se han estado haciendo de manera intuitiva y es ¿cuándo paro? ¿cuándo me detengo? porque les había dicho que uno puede llegar a tener una impureza exactamente igual a cero pero por ejemplo en estos dos ejemplos ¿cuál creen ustedes que es mejor? ¿el árbol de decisión de la izquierda o el árbol de decisión de la derecha? posible que el de la izquierda sea mejor sin embargo habría que ver algo o sea algún indicador una medida que nos bueno pero visualmente visualmente y de acuerdo a su intuición ¿cuál creía usted que es mejor? yo creía que el de la izquierda el primero el de la izquierda ¿sí o no? el de la izquierda y a pesar de que la impureza de este la impureza de este es cero ¿sí? la impureza de este no es cero claramente ¿no? ¿bien? o sea uno puede siempre llegar a tener una impureza igual a cero pero probablemente lo que va a pasar es lo que ya muchos de ustedes han dicho y es que si llegamos a una impureza igual a cero vamos a tener overfitting a nuestro set de entrenamiento y si viene un dato nuevo pues probablemente vamos a estar cometiendo muchos errores claramente aquí tiene más sentido escoger el de la izquierda porque pues uno uno se da cuenta visualmente que este y este pues son como como cosas que aparecieron ahí por pura casualidad pero no porque realmente implique que que algo acá siempre vaya a ser negativo ¿no? entonces si nosotros decimos que el el algoritmo greedy siempre va hacia abajo siempre va a poder llegar a algo igual a cero pero no queremos hacerlo porque si lo hacemos entonces estamos haciendo overfitting tenemos que detenernos antes ¿no? nuestro algoritmo que va de arriba hacia abajo que va siempre bajando de niveles cada vez y buscando la mejor partición cada vez tenemos que tener una regla para detenernos antes de tiempo y eso es literalmente regularizar ¿sí? fíjense la relación que habría entre detenernos antes de tiempo y por ejemplo lo que hacíamos con la regularización de de reach o de de la regresión general o de la regresión logística ¿siguen la relación? ¿siguen? ¿sí o no? recuerda la función de costo que teníamos en la regresión lineal era bueno algo como así bueno era algo como así y le agregamos aquí un lambda estimatoria los que está ahí cuadrado ¿no? algo así y esto era la regularización ¿sí? que evitaba que hubiera overfitting ¿no? pues aquí en lugar de tener este tipo de parámetros lo que estamos hablando es stop training tree earlier quiere decir pare detenga el algoritmo antes de llegar hasta el final ¿sí? viene jugando el mismo rol de esto ¿sí? ¿sí están de acuerdo con eso? o sea si lo ven una regularización que se usa para prevenir el overfitting entonces fíjense que los términos aquí empiezan a compartir si bien el caso de la función de impureza es un caso particular para los árboles de decisión pero esa función de impureza es la misma función de costo para el caso de la regresión lineal uno podía regularizar al penalizar y al agregar este parámetro de regularización que está aquí para evitar el overfitting en el caso de los árboles de decisión ese mismo rol lo juega el hecho de detenerme antes de terminar de hacer mi árbol completamente ¿sí? entonces ese término regularización es muy importante en machine learning fíjense que todo esto estamos hablando de preguntas y de cosas que al final en un en un entre comillas examen oral se pueden preguntar ¿sí? ¿no? que ¿qué sistema de regularización tiene el árbol de decisión y cuál es su diferencia con la regularización que se usa en la regresión lineal por ejemplo cosas de ese estilo que son muy conceptuales pero son importantes saberlo ok entonces ¿qué condiciones para detenerme? recordemos que el algoritmo greedy va de arriba para abajo siempre y va a poder llegar a tener una impureza igual a cero entonces tengo que ser capaz de detenerme antes de tiempo antes de llegar a ese cero entonces hay diferentes stopping conditions condiciones de detención que se yo de parar que es por ejemplo minimum size quiere decir no haga más divisiones si los hijos resultantes son más pequeños que cierto tamaño o sea yo empiezo aquí divido tum tum divido y me da tum tum o no y miremos aquí no espera antes de tiempo digamos que hay mil datos mil datos mil entonces aquí están todos los mil cuando hago esta división aquí me caen qué sé yo 600 y aquí me caen 400 luego hago otro cuello y aquí me caen 100 500 no sé 200 200 y entonces una condición podría ser que el minimum size sea igual a qué sé yo 80 minimum size 80 entonces el menor tamaño de los hijos que alguno de los hijos sea 80 todavía no lo hemos logrado pero qué pasa cuando hago aquí tan tan seguramente voy a llegar por ejemplo algo como 30 70 tan tan no sé 100 400 tan 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 bueno 100 100 50 150 y ahí ya se cumplió que el minimum size es 80 perdón ahí no se ha cumplido todavía que el minimum es 680 perdón no se ha cumplido ¿por qué? porque todavía tengo aquí un 400 aquí ¿sí? y aquí tengo 100 100 100 y aquí un 150 cuando hago esta división de acá aquí comencé muy alto bueno digamos que aquí para más chiquitico entonces pero aquí yo ya paro aquí ya no puedo seguir bajando porque ya cumple que el minimum es 680 ¿sí? entonces termino sigo bajando por aquí sigo bajando por aquí y por aquí también y esta también tengo que seguir bajándola y así pero ya con este no baja más este no baja más y este no baja más porque el minimum es 680 y paro ya cuando definitivamente en todos lados tenga por el minimum es igual a 80 ¿sí? y eso es una manera de no llegar a un error de impureza igual a 0 maximum depth no haga divisiones si llegan más abajo que cierta profundidad del árbol entonces digamos que yo escogí que el maximum depth era 3 entonces básicamente yo tendría que cortar el árbol aquí 1 2 bueno no aquí sino aquí 1 2 3 ya no puedo dividir más de aquí eso sería que el maximum depth es igual a 3 otra podría ser que el máximo número de nodos ¿sí? el máximo número de nodos entonces no no divida el árbol si tiene más que cierta cantidad de nodos ¿bien? entonces contamos cuántos nodos hay 1 2 3 4 5 6 7 y que no tenga más que esa cantidad de nodos ¿listo? o minimum reduction in impurity es decir que si de una partida de un de un árbol al otro cuando bajo cuando me muevo mi algoritmo no reduce la impureza más que cierta cantidad de porcentaje pues no baje más ¿sí? todos estos son posibles condiciones para detener ese algoritmo preguntas porque esto es importante ¿cuál es mejor prof? no hay algo mejor siempre nunca hay algo mejor siempre depende del caso depende del caso siempre profe ¿se puede aplicar varios al mismo tiempo? pues aplicar varios al mismo tiempo al final termina aplicando solo una ¿sí lo ve? o sea porque todo lo que al final termina siendo como un O o sea como que minimum size igual 30 o maximum depth igual 3 ¿sí me entiendes? entonces al final termina aplicando solo una profe disculpe no lo escuché repita se cayó entrecortado o sea eso quiere decir si si aplica varias al final la que lo va a detener pues va a ser una sola de ellas entonces si aplica varias es como que la primera que se cumpla ¿no? o puede no pero uno puede decir bueno cuando se cumplan estas dos sí también es raro aplicar varias de hecho pero no es mal no quiere decir que no se pueda pero si es posible también pero es una buena pregunta la verdad nunca no sé las respuestas no sé si en los si en los códigos que hay disponibles permitan aplicar varias al mismo tiempo no sé cómo lo hace la verdad podría hacerlo ¿sabe? no sé pero teóricamente sí se puede no sé si lo permita el software ¿qué otra pregunta tienen? ¿todo bien? ¿no me escuchan? sí pero que sí lo escuchamos todo bien sería bueno desde un punto de vista más práctico mirar estas condiciones entonces ahí de pronto uno lo puede visualizar lo puede de pronto palpar e intuir de pronto de mejor forma y saber en qué casos utilizar dicho condicional claro eso lo van a hacer mañana con Manuel efectivamente mirar de hecho con las librerías digamos que hay cómo pueden escoger ese maximum depth cómo pueden escoger ese minimum size lo importante es entender lo que significa y lo que está haciendo es decir no está permitiendo al algoritmo ir más allá que cierta condición hasta que cierta condición se cumpla y eso hace que el algoritmo se detenga antes de llegar a una impureza igual a z bueno y esto sería como el pseudocódigo de eso pero pues es un poco complejo bueno entonces habíamos hablado inicialmente ante una pregunta de Ciciel si esto también servía para regresión y la respuesta es que sí las diferencias que habría sería bueno en el caso de clasificación no pone 0 o 1 dependiendo de la mayoría que hay en el nodo en el caso de regresión uno pone un valor o un número en cada hoja ¿cuál es ese número de cada hoja? pues es la media o el promedio de todo lo que hay en esa hoja en el caso de la clasificación es la clase más la que tenga la mayoría en esa hoja ambas son funciones piecewise constant es decir me separan el espacio por pedazos ¿sí? en el caso de la clasificación se minimiza bueno la pérdida 0 o 1 o la impureza en el caso de de la regresión pues es el error cuadrático ¿bien? y pues aquí la impureza viene siendo basado en por ejemplo en la varianza o en el Gini o o la entropía mientras que en la regresión pues es la pérdida cuadrática como siempre ¿sí? entonces en lugar de ir tratando de bajar en ¿cómo se llama? en en la impureza por ejemplo de entropía o de la varianza de Bernoulli pues en el caso de la regresión uno va bajando es en la pérdida cuadrática está en cada nodo miramos cuál es el error cuadrático de cada nodo lo sumamos y ese es el error cuadrático o esa es la impureza total del árbol ¿sí? ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿está bien? bueno ok ahora te oye ¿está claro cómo funciona el árbol de decisión? ¿cuáles son los digamos como los los la idea que hay la intuición que hay del árbol de decisión cuál es esa función que uno quiere minimizar y cuáles son los posibles métodos cuáles son los posibles métodos de regularización del árbol de decisión ¿sí está ¿sí está claro? es una pregunta no sé ok entonces veamos que cuál es ese rol que juega o cómo qué rol juega el sesgo y la varianza en los árboles de decisión ¿sí? que eso es lo importante como les vengo diciendo desde la primera vez esto es lo más importante del machine learning es eso es ver cuál es este este rol que juega el sesgo y la varianza y su relación que hay con el overfitting y el underfitting bien entonces bueno recordando un poquito lo que hemos hablado que algo tenga un segundo que algo tenga alta varianza significa que hay un overfitting un sobreajuste ¿sí? eso quiere decir que es inestable que la variable la varianza incrementa a medida que incrementa la complejidad del modelo ¿sí? mientras que la varianza se reduce cuando se tiene más datos de entrenamiento que se tenga un alto sesgo implica que hay un underfitting es decir subajuste ¿sí? e incluso a pesar de que no hubiera varianza porque hay un alto sesgo entonces lo que va a suceder es que va a tener un error muy alto y eso lo veíamos en las gráficas de la semana pasada que incluso en modelos que tenían alto sesgo y que la varianza no era muy alta de todos modos había un underfitting un error muy grande en el error de clasificar de entrenamiento y en el error de validación el sesgo disminuye con la complejidad del modelo y el sesgo no cambia con el tamaño de los datos de entrenamiento es importante me parece que esto no alcanzamos a verlo la semana pasada pero eso es importante esto es lo que tiene que ver con los datos de entrenamiento que si yo tengo un modelo que tiene overfitting entonces una posible solución es agregar más datos de entrenamiento guárdenselo ahí en la cabeza yo tengo un modelo que estoy haciendo overfitting una posible solución es agregar más datos porque si agrego más datos ya no se me ajusta tanto y entonces me disminuye el overfitting me disminuye la varianza mientras que yo tengo un modelo con alto sesgo el agregar más datos de entrenamiento no me va a cambiar en nada el error eso es curioso pero es importante entenderlo entonces si usted tiene un modelo con un error y le empieza a agregar más datos de entrenamiento y ese error no cambia mucho básicamente lo que está pasando es que es lo que tiene mucho sesgo y entonces no tiene sentido seguir agregando más datos sino más bien cambia el modelo o agréguele más o agréguele más complejidad o algo así en ningún caso disminuir la cantidad de entrenamiento o sea es una buena pregunta pues intuitivamente disminuir disminuir datos de entrenamiento no debería ser una buena idea o sea sí correcto sí o sea pues digo entre más yo tenga entre más información tenga pues mejor debería ser mi modelo correcto pero si al agregar más información el modelo no se está volviendo mejor quiere decir que hay hay un sesgo muy alto entonces hay que mirar si le agrego más complejidad al modelo para quitarle ese sesgo bueno y todo está basado en la descomposición del sesgo y la varianza que nosotros la vimos en estadística matemática no sé si me acuerdo no me acuerdo y es pero lo vimos que días también que es que el error cuadrático de un estimador viene siendo la varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado y eso es importante porque la idea es que yo quiero disminuir ambos pero cuando trato de disminuir el uno seguramente se me aumenta el otro etcétera etcétera pero algo muy importante aquí es que son es una descomposición o sea esto está por un lado y esto está por el otro o sea es difícil trabajarlos al mismo tiempo o sea generalmente uno va bajando uno y luego tiene que bajar el otro es difícil algo que me baje los dos al mismo tiempo bueno entonces en términos de árboles de decisión los árboles de decisión tienen poco sesgo ojo poco sesgo pero tienen alta varianza a menos si usted regulariza mucho regularice mucho entonces claro porque como yo puedo llegar a tener una impureza cero o casi cero pues quiere decir que yo estoy haciendo un overfitting violento sí o no entonces por eso hablamos de modelos altamente variables mientras que tienen poco sesgo son altamente no ni leales y pueden fácilmente hacer overfitting los árboles de decisión y algo muy muy curioso es que distintos sets de entrenamiento a pesar de que vienen de la misma población digamos del mismo problema que usted está tratando de resolver pueden llevar a tener árboles muy diferentes o sea usted tiene qué sé yo 100 personas y hacer árbol de decisión con esas 100 personas 100 personas tomadas que es una muestra tomada de la misma población y luego toma otro otro set de esas de 100 personas de esa misma población y hace otro árbol de decisión y a pesar de que son de la misma cosa los árboles van a ser probablemente muy distintos eso es lo que significa esto y muy relacionado con el hecho de que tienen una varianza muy alta porque son muy variables son modelos muy variables entonces la idea es el objetivo o bueno el gran problema que tiene es la alta varianza tiene ese problema de alta varianza porque tiende a hacer overfitting entonces la idea es solucionar el problema de la varianza y aquí aparece el concepto del bagging y ya nos estamos acercando un poco más a cosas que que me ayudan a solucionar el problema de los árboles de decisión y el objetivo es reducir la varianza reducir la varianza y entonces idealmente nosotros podemos pensar en que el mejor estimador es uno en el cual yo puedo tener estas muestras de una población y promediarlo o sea si o no o sea si yo tengo yo puedo sacar infinitas muestras de algo y promedio el resultado de esas infinitas muestras ¿qué va a pasar? recordemos cuál es el valor esperado va a ser el parámetro poblacional ¿sí o no? ¿sí? la ley de los grandes números también ¿no? o sea si yo tengo una población yo tomo muestras independientes de esa población y yo saco un resultado de esta esta es la población digamos que aquí tengo todas las personas de una ciudad y yo quiero predecir si una persona de una ciudad va va a tener cáncer o no ¿sí? entonces yo saco una muestra de tamaño 100 y aplico un modelo y doy una predicción y con ese modelo ese modelo me permite dar predicciones y luego trato saco otra muestra y hago otro modelo y luego saco otra muestra y hago otro modelo y hago infinitos modelos y luego ojo y promedio todas las predicciones de esos modelos pues muy eso por si todo funciona bien ese promedio me va a dar una respuesta muchísimo mejor que uno solo ¿sí o no? ¿sí me creen esto? está muy relacionado con el eso ayudaría a reducir la varianza y el sesgo ¿cierto? exacto y es que hay algo muy interesante con promediar y es que promediar es algo bueno porque alguno al promediar no cambia el sesgo pero sí reduce la varianza ¿se acuerdan de X? digamos que la varianza de una variable aleatoria es sigma cuadrado ¿cuál es la varianza de X barra? suponiendo que son independientes sigma cuadrado sobre N sigma cuadrado sobre N ¿qué pasó ahí? disminuyó la varianza se redujo digamos que esto ahora pensemos que esto es un estimador tetagorro entonces la varianza de tetagorro barra es decir cojo varias veces ese estimador y lo promedio sigue cumpliéndose ¿no? digamos que son independientes sigue cumpliéndose ahora veamos ¿qué pasa con el sesgo del estimador? el sesgo del tetagorro va a ser algo ¿y qué va a pasar con el sesgo de ese tetagorro promedio? ¿qué creen que va a pasar? va a ser el mismo va a ser el mismo va a ser el mismo el sesgo no cambia entonces el promediar es algo muy bueno porque me disminuye la varianza y me mantiene el sesgo entonces yo tengo un modelo como el de los árboles de decisión que el sesgo es bajito pero la varianza es alta ¿cuál sería una muy buena decisión? ¿cuál creen ustedes que podría ser una buena decisión? hacer vagin sí, hacer vagin pero eso ¿promediar qué? varias estimaciones ¿qué significa en este caso varias estimaciones? árboles varios árboles exactamente coger muchos árboles de decisión y promediarlos y eso me va a ayudar a bajar la varianza ¿sí? y está muy relacionado también con el teorema del límite central ¿no? afuera del teorema del límite central todo tiene una normal todo tiene una normal todo tiene una normal y aparte de todo y eso es una cosa bonita el hecho de que los promedios me disminuyen la varianza me ayudan a entender un poquito más los datos etcétera promediar es algo muy bueno ¿sí? algo muy bueno entonces sí, efectivamente el concepto del vagin es literalmente bueno vamos a promediar árboles de decisión ¿sí? pero la pregunta del millón es ¿cómo saco varios árboles de decisión? si mis datos son solo uno yo tengo un solo dato una sola serie de datos o sea en la vida real a mí me dan me dan 100 datos no sé 100 y entonces de ese yo puedo sacar solamente un árbol ¿no? y ya y lo armo ¿cómo puedo armar más árboles de decisión? ¿quién me da una 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 excelente remuestreando ¿cómo puede remuestrear? con bootstrap uy pero estos manes están volando eso no lo vimos nosotros en estadística computacional ¿de dónde lo aprendieron? en estadística computacional ¿no? ¿ah ¿sí lo vieron? ah súper mire les voy a decir la verdad el bootstrap es la maravilla más maravillosa que ha creado la estadística en la materia pasada lo vimos ¿en cuál materia? ¿en cuál materia? estadística avanzada cuatro con elmer también lo vimos ¿con elmer lo vieron? con elmer o sea en el curso basiquito de ERTE ¿hay elmer hay bustra? sí no fue con estadística avanzada en el semestre el nuevo pasado con elmer también lo vimos así es con elmer vimos bustra con la última unidad con el profesor elmer ah bueno bueno es una maravilla el bustra y en estadística avanzada ¿en qué vieron? ¿por qué vieron bustra? ¿en quiénes estaban viéndolo? con Jorge Vélez ah no ah no pues ustedes ya saben árboles de decisión un poquito un poquito hicimos una aproximación me están haciendo trampa bueno esto claro con Jorge el bagging es literalmente hacer bustra y entonces de ese bustra sacamos nuevos árboles de decisión entonces mejor porque entonces así me ahorran el trabajo de explicar qué es el bustra entonces y justamente bagging significa bootstrapping aggregation bueno es ahora otra perspectiva otra perspectiva bootstrap es literalmente remuestrear con reemplazo remuestrear con reemplazo y algo muy muy bonito del bootstrap bueno no sé si les hablaron un poquito sobre eso el bootstrap se lo inventó un man de Stanford se llama Bradley Efron por allá como en los 80's una cosa así el teorema fundamental de la estadística yo creo que si existe algún teorema fundamental de la estadística es el teorema del límite central no es el tratado de libre comercio el teorema del límite central y se habla se habla digamos que actualmente digamos el el teorema fundamental de la de la estadística moderna es justamente no es un teorema en sí mismo pero es una técnica es el bootstrap porque el bootstrap lo que está haciendo es generando más datos o simulando de alguna otra manera como si hubiera más datos a pesar de que no los hay es una maravilla porque es como en las ciencias aplicadas por ejemplo cuando cuando un biólogo va y recoge muestras de de campo y va y recoge muestras de árboles qué sé yo de pájaros y se dura dura dos meses tres meses por allá metido entre la selva cogiendo muestras y luego regresa a la casa y quiere hacer algún tipo de inferencia sobre esas muestras y no le cumple ningún supuesto de normalidad no le cumple ningún supuesto de nada cómo puede sacar inferencia ese biólogo que estuvo tres meses por allá durmiendo en carpas comiéndose su propia orina lo que sea cómo carajos va a poder hacer una inferencia de esos datos que tuvo si no cumplen el supuesto de normalidad entonces hace bootstrap y a partir de bootstrap puede generar una aproximada o unas distribuciones aproximadas de los datos y entonces puede generar inferencias y hacer pruebas de hipótesis y hacer intervalos de confianza y todo eso porque yo no sé si con él me lo hablaron del bootstrap fuertemente o con Jorge Vélez sobre que realmente el bootstrap es una cosa muy poderosa porque no asume nada ¿entienden eso? ¿cierto? o sea ¿qué pasa si usted tiene unos datos que no le cumplen ni el supuesto de normalidad y que aparte de todo es muestra pequeña y qué sé yo y no tiene ni idea de las varianzas de eso ¿qué hacen? ¿cómo hace una inferencia sobre eso? ¿sabrían qué hacer? profe el bootstrap obliga a que esos supuestos se den a la larga ¿no? exactamente de una u otra manera porque al hacer el bootstrap usted está agregando cosas y está haciendo promedios y eventualmente aparece el teorema de límite central pero incluso sin eso podría llegar a hacer inferencias porque usted puede qué sé yo usted tiene aquí una muestrica digamos de unos numeritos aquí lo que sea que sean que signifiquen esos numeritos y usted quiere saber si la media de eso cuál la hipótesis de que la varianza de eso lo que sea que sea eso es mayor que 3 por ejemplo esa prueba de hipótesis y usted hace las pruebas de normalidad y listo esta vaina por nada el mundo es normal ¿sí? y usted mira y claro es una muestra pequeña entonces ¿cómo puede hacer una prueba de hipótesis sobre eso si es normal si la muestra es pequeña y claramente no es normal nunca no se la han preguntado ¿cómo podría hacer esta prueba de hipótesis de ustedes sobre esto? no, porque no la había preguntado imagínenselo o sea de todo lo que han visto en su en su recorrido por la maestría no hay no hay algo que pudieran hacer bueno directamente no podemos hacer una prueba de chi cuadrado no se puede ¿no? porque la chi cuadrado asume normalidad ahora que mucha gente lo hubiera hecho sin pensar es otra cosa pero estaría mal entonces el bootstrap viene al rescate porque con el bootstrap usted puede literalmente lo que haría el bootstrap sería remuestrear esto y entonces para cada remuestreo obtiene una varianza y para y entonces a partir de muchísimos remuestreos usted puede obtener la distribución de sus varianzas y con esa distribución de varianzas usted puede mirar a ver si puede generar una distribución bajo la hipótesis nula de las varianzas y eventualmente poder llegar a una prueba de hipótesis yo les animo a que lean sobre el bootstrap es una maravilla para mí es una cosa muy poderosa y el ahorro que significa profe para estudios claro claro es que me lo decía un amigo biólogo me decía el bootstrap para mí es literalmente no tener que ir al campo durante años porque yo con 100 muestras puedo llegar a armarme a hacer las inferencias porque incluso a pesar de que incluso en casos en que la muestra sea grande es posible que que no se cumpla el supuesto de la normalidad y que hacer el teorema recuerden que si la muestra es grande uno puede llegar a hacer la prueba z ¿sí o no? para por ejemplo una media una diferencia de medias uno puede inclusive hacer la prueba z o la prueba ¿sí? porque la muestra es grande y entonces todo converge a lo normal pero incluso ahí es posible que no sea buena idea hacer la prueba z hay que pensar en mirar eso bueno entonces ese era el paréntesis del bootstrap pero entonces el bootstrap sí seguramente ustedes lo vieron el de remuestrear con reemplazo entonces una muestra de bootstrap sería coger aquí 4 10 3 3 1 1 por ejemplo eso sería una muestra de bootstrap y volver a hacerlo infinitas veces muchas veces y entonces de esa manera lo que está haciendo es a partir de la población estos son los datos que yo tengo que me llegaron yo no puedo volver a remuestrar de la población porque yo solo tengo estos datos entonces remuestreo a partir de esos datos con bootstrap y genero diferentes diferentes árboles de decisión a partir de eso y de esa manera obtendríamos para promediar eso obtendríamos la nueva predicción y eso sería Wagner y como estamos sumando promediando pues estamos bajando la varianza ¿cuál es el o sea esto no es mágico en el sentido que todo tiene su pero todo tiene el pero el pero es que yo aquí les dije algo muy rápidamente pero yo tengo que el valor es perdón la varianza de x es igual a sigma cuadrada y luego les dije la varianza de x barra es igual a sigma cuadrada sobre n ¿cuál es el requisito para que sea igual a sigma cuadrada sobre n? ¿quién me lo dice? entonces la varianza aleatoria debe estar idénticamente y independiente exactamente estoy aquí sin decirlo y sin nombrarlo estoy diciendo que x1 x2 hasta xn son idénticamente distribuidas bueno independientes e idénticamente distribuidas entonces digamos que idénticamente distribuidas lo puedo tener con el bootstrap pero no serán independientes al hacer muestras de bootstrap fíjense que no son independientes porque todas van a depender de estos datos o sea esto es una muestra que entre sí son independientes pero todas dependen de este de esta muestra original entonces las muestras de bootstrap no son independientes entre sí ¿listo? si es claro eso ¿no? no son independientes entre sí porque de hecho si en este caso suponiendo que la covarianza entre los muestras x y x j sea ro por ejemplo la varianza de x barra sería sigma cuadrado sobre n más y aquí bueno aquí no me acuerdo exactamente pero sería como n con 2 por ro aquí una vaina ahí no me acuerdo exactamente como sería bueno por ro creo que es una vaina así sigma cuadrado una vaina así ¿sí? algo así sería la varianza de este x bar algo así entonces como pueden ver si ocurre esto o sea si no son independientes y estoy asumiendo que tienen la misma la misma correlación el uno con el otro entonces si no son independientes entre siete si esto no se cumple va a aparecer un término extra ¿sí? aparece un término extra entonces ¿qué pasa si este término extra es grandecito? pues que podríamos volver al caso original ¿no? que la varianza no disminuya ¿sí lo ven? ¿sí es claro eso que acabé de decir? ¿cómo? está señalando las desventajas no es una desventaja del boot es simplemente algo con lo cual uno tiene que vivir o sea es una es un ese pero que todo tiene o sea que no todo es mágico o sea no todo soluciona todos nuestros problemas entonces incluso haciendo bagging puede que la misma correlación que haya entre las muestras de bootstrap haga que no se disminuya mucho la varianza entonces seguiríamos con el problema de que tendríamos un estimador altamente variable ¿sí lo ven? o sea profe que debe o sea debe funciona bien cuando encontramos que sean altas varianzas y que sean inestables o sea que sean para eso sirve el bagging para eso sirve el bagging pero entonces incluso siendo altamente variables como estamos haciendo muestras de bootstrap vamos a reducir la varianza un poco menos de lo que estábamos reduciendo antes entonces fíjense que antes reducíamos por un factor de n siempre pero ahora tenemos que tener en cuenta otras cosas ¿sí? y aparte de todo como hay una correlación va a ocurrir esto que el sesgo va a incrementar un poco ¿sí? entonces eso es un precio por pagar al hacer bagging entonces teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta esto bueno igual si esto es normal teniendo en cuenta teniendo en cuenta esto voy a omitir esta información ocurre o viene la idea de lo que es el random forest tenemos el árbol de decisión que es altamente variable pero tiene poquito sesgo entonces para poder disminuir la varianza de este árbol de decisión dicen bueno vamos a hacer el bagging que es tomemos muestras de bootstrap es decir generemos muchísimos árboles de decisión y promediemos la predicción y de esa manera disminuimos la varianza ¿cuál es el pero? el pero es que como son muestras de bootstrap van a estar relacionadas entre sí correlacionadas entre sí por lo tanto la varianza no va a disminuir tanto como quisiéramos y aparte de todo va a incrementarse un poco el sesgo entonces ¿cuál es el problema del bugging? esa correlación entre las muestras entre los árboles perdón entre las muestras y por lo tanto entre los árboles de decisión entonces por eso aparece el random forest para tratar de quitar esa correlación de alguna manera y ¿cómo lo hace? vamos a verlo entonces el random forest es una técnica muy 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 popular muy utilizada el objetivo es reducir la varianza porque el bugging no es tan bueno como uno cree ¿sí? entonces ¿qué hace el random forest? el random forest muestrea los datos pero también muestrea los features fíjense que el bugging no estaba no estaba remuestrando los features solamente estaba cogiendo muestras de bus trap remuestrando con bus trap y haciendo el árbol de decisión ¿sí? ¿bien? ahora ¿qué hace el random forest? coja muestras de bus trap obvian también pero también haga una muestra de los features o sea si yo tengo x1 x2 x3 los features ¿no? pues cojo una muestra de esto ¿sí? y entrene su árbol de decisión pero también hay un truquito aquí que en cada nodo también muestre los features entonces fíjense cómo sería esta cuestión sería tengo aquí mi mi muestra hago una muestra de bus trap entonces digamos esto es s la muestra de bus trap la llamaríamos s estrella y genera el árbol de decisión a partir de esto pero no la genere de cualquier manera genera de tal manera que primero remuestre a muestre a perdón los features y escoja el primer query o sea si tengo 100 features saque una muestra de eso digamos de 50 50 de estos 100 features y escoja el mejor query ahí y métalo aquí divirtan ahora ¿qué hace? para este que está aquí cojo otra vez de estos 100 y vuelva a sacar una muestra de 50 no tiene que ser exactamente la misma de atrás ¿sí? otra muestra y haga el mejor query ¿sí? igual aquí otra muestra pero de los features y haga el mejor query y así sucesivamente ¿sí ven la diferencia que hay entre el árbol de decisión y esto que yo estoy diciendo aquí? ¿sí? el primer nodo va a tener puede ser la variable va a cambiar va a estar cambiando siempre remuestrea en cada nodo remuestrea las variables de las que puede hacer el query en cada nodo fíjense que en las muestras de bus en el bagging la primera el primer nodo probablemente siempre vaya a cambiar porque cada vez va a tener datos distintos yo les había dicho que el 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 árbol de decisión con datos distintos generalmente son diferentes los los árboles el truco aquí la idea aquí es que incluso no solamente muestreamos los datos con el bootstrap sino que aparte de todo para cada nodo las posibilidades siempre van a ser reducidas a ese muestreo de los fichus que yo haga en cada nodo si es claro o no es claro o no es claro si profe y entonces fíjense que de esta manera se trata de aliviar ese problema de la correlación entre los árboles que tiene el bagging ¿por qué? porque al tener la muestra de bootstrap sabemos que el árbol de decisión va a ser va a haber una cierta correlación entre los árboles de decisión pero si aparte en cada nodo estamos muestreando de mi espacio de features pues los features que estoy utilizando para digamos yo hago este árbol de decisión con esta muestra 1 de bootstrap luego cojo otra muestra 2 de bootstrap y hago otro árbol de decisión a pesar de que esta y esta están correlacionadas ¿sí? porque esta y esta están correlacionadas porque vienen de esta ¿qué va a pasar? que las features que se usaron para este no van a ser las mismas features que se usaron para este ¿sí lo ven? porque esto es una muestra y esto es otra muestra pueden ser pueden que que hayan parecidas pero no todas van a ser iguales ¿sí es claro? sí señor y lo mismo las que se usaron para este y como estamos remuestrando en cada uno pues la probabilidad de que estas se parezcan es muy poquita ¿no? porque estamos remuestrando estamos muestreando en cada uno de los nodos entonces cada vez va a ser más y más distinto digamos como que el espacio en el que se está generando este árbol con el espacio en que se está generando este árbol ¿sí? este los resultados en random foreign y bagging pueden ser llegar a ser equivalentes en algún momento ¿sí? diría yo que para casos en que la diría yo que para casos en que el número de datos en que los datos disponibles sean muy grandes probablemente bagging y random foreign estén algo muy parecido o para casos por ejemplo en que el número de features no es muy grande también pero si pero en general lo que va a pasar es que en el caso del random forest el random forest va a quitar esa correlación que hay entre los árboles de decisión del bagging la va a disminuir y entonces va a disminuir la varianza pero también como como pierde esa correlación de alguna otra manera el sesgo no va a aumentar tanto como si aumenta en el bagging por lo tanto el error va a ser menor ¿sí lo ven? ¿sí lo pueden ver? o sea en el random forest este arbolito con este arbolito están menos correlacionados que en el caso del bagging y eso hace entonces que este componente de aquí pues sea más y más pequeñito y entonces volvemos a que la varianza disminuye como uno esperaría que disminuyera y el sesgo no aumente ¿preguntas? ¿preguntas? o sea pero que en todo caso entonces el random forest es mejor que el bagging sin duda sin duda pero es un proceso o sea es un proceso digamos como que para poder entender por qué el random forest funciona como funciona es necesario entender que viene de un bagging y es necesario entender que viene de los árboles de decisión que si uno llega y le dicen random forest es esto escoja esto remuestrelo con bootstrap haga un árbol de decisión pero en árbol de decisión lo que tiene que hacer es ir muestrando esto con esto con esto con esto con esto pues sí uno lo aprende pero por qué es mejor que el bagging y por qué es mejor que solamente hacer un árbol de decisión ¿sí lo ve? Correcto bro es súper importante entenderlo ¿cómo? si ustedes hacen un cursito de cursera pues seguramente les van a decir que el random forest es esto ya pero la idea es entender por qué esto está funcionando ¿sí? por qué es mejor por qué funciona entender que esto viene de unas muestras de bootstrap de 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 entonces que si que si mis datos no son muy variables pues cuál es la gracia de hacer muestras de bootstrap estoy sacando exactamente lo mismo entonces de pronto el random forest no sería una buena idea ¿sí? o o qué sucede si mis features son poquitas pues si mis features son poquitas ¿qué sentido tiene muestrear mis features? ¿sí lo ve? o sea imagínense que yo tengo un problema en el cual tengo 100 datos y tengo 5 features entonces ¿qué sentido tiene coger esto y muestrear esos 5 features que me queden solamente 2 disponibles? no tiene ningún sentido mejor no tiene ningún sentido hacer random forest o una cosa así ¿sí lo ven? o sea hay que tener todas las cosas hay que tenerlas presentes bueno entonces ya vimos que random forest es una extensión del bagging pero también está muestreando los features ojo que el muestreo de los features no es el muestreo de los features no es con bootstrap ¿no? es muestreo sin reemplazo ¿bien? ¿sí? la diferencia entre entre el muestreo que se hace sobre los datos que el muestreo de los datos es con bootstrap pero el muestreo de los features no es con bootstrap sino que es sin reemplazo pues ahí está la ah bueno y entonces típicamente uno escoge raíz de m raíz de m como ese tamaño de la muestra de los features o sea cada vez que voy a hacer el query voy a encontrar el mejor query en el algoritmo muestreo una cantidad igual a raíz de m a raíz de m variables o features con los cuales voy a buscar el query que me sirve ¿bien? bueno y al final pues se toma de nuevo el promedio de todos esos árboles de decisión entonces hago una muestra de bootstrap luego genero el árbol de decisión al ir muestreando en cada nodo los features y tengo un árbol de decisión y hago eso un millón de veces y promedio todo eso y esa va a ser mi predicción y eso es lo que es el random form y bueno y es bastante poderoso y esto es una comparación que hicieron un poquito vieja año 2008 en la que tenemos aquí en marroncito en marroncito ahí está lo que está en marrón es el árbol de decisión es bastante bueno comparado por ejemplo con un bagging un bagging que es verde un bagging que es verde entonces va bajando fíjense lo que yo les decía no me acordaba que esta gráfica estaba esta es la dimensión y que eso iba a hacer eso iba a explicarles no quiero explicarles entonces el eje y es el error básicamente pero aquí no es error como tal sino que es esto es coro puntaje entonces entre más alto es mejor ¿sí? por eso aquí está verde como algo así como precisión que precisión es entre más alto es mejor entonces entre más arriba este es mejor y en el eje x está la dimensión es decir el número de features ¿sí? el número de features y a medida que va aumentando el número de features el random forest sigue estando bien pero fíjense lo que sucede con el bagging el bagging se va volviendo cada vez más malo porque cada vez hay más y más correlación entre las cosas bien a ver ¿qué más hay por aquí? hay comparado aquí con el máquina de soporte vectorial que si máquina de soporte vectorial le va bien cuando hay más features también ok ¿alguna pregunta? ¿profe? sí yo voy a hacer una pregunta con referente a rando flores y los árboles con relación a si uno consigue que los predictores que uno tiene están bastante correlacionados afectan a este tipo de modelos y también los valores atípicos y los y los NA los valores claro bueno los datos perdidos pues depende de qué tipo de algoritmos está utilizando para llenarlos algunos de estos algoritmos algunos de estos algoritmos de machine learning ya tienen adentro como unas técnicas para llenar esos esos datos faltantes ¿no? pero si no lo tiene pues es algo que usted tiene que determinar y escoger cómo los va a manejar cómo los va a manejar si los quita si los imputa ¿qué hace con eso? ¿cuál es el que más sentido tiene? y eso sabe que ustedes uno como como especialista tiene que tiene que mirar de acuerdo al problema si los predictores o sea si habla de los features si los features están muy correlacionados ¿sí? sí sí las variables están muy correlacionadas tiene bastantes variables correlacionadas si tiene bastantes variables correlacionadas pues el random forest va a ayudarle a quitar esa correlación porque al estar haciendo muestras pues muchos de esos árboles van a tener variables que no están tan correlacionadas ¿sí o no? el modelo el modelo de random forest no se afecta al algoritmo perdón no los algoritmos aquí funcionan no se van a afectar en nada afecta en su predicción sí el resultado es el que el que cambia de hecho por ejemplo la regresión lineal tampoco importa que estén correlacionadas ¿sí o no? o sea para el algoritmo ¿no? para el gradiente descendiente no importa eso lo hace bueno para el mínimo cuadrado de pronto sí pero para el gradiente descendiente lo hace el algoritmo no es el problema aquí el problema es cuál es la bueno lo que hay que mirar es cuál sería el error bien ¿alguna otra pregunta? bueno entonces seguimos entonces bueno ya que usted me dijeron que ya vieron con Jorge Vélez supongo que cuando vieron con Jorge Vélez árboles de decisión hablaron de bugging hablaron de random forest hablaron también de boosting ¿sí? Sí, profe él también mencionó boosting solo como para saber qué tanto vieron como cuánto tiempo se echó hablando de boosting ahí se fue más rápido fue como mostrar que existía mostró que existía eso ah ya ok ok bien entonces vamos a hablar sí dentro de la sesión de un día mostró un ejemplo ah listo bien pues vean él les habló de una cosa que se llama el XGBoost dijo que existía Manuel ah bueno Manuel mañana les va a hablar de esto lo cual es retop o sea está siendo utilizado muchas cosas y está funcionando bastante bien y tiene que ver con es como un boosting pero poderosísimo entonces vamos a hablar un poco de lo que es el boosting y es el bagging reduce la varianza de modelos que tienen low bias un sesgo bajito son recordemos los árboles los árboles de decisión son modelos que tienen alta variabilidad poco sesgo entonces al hacer bagging es decir al promediar lo que está pasando es que estoy bajándole a esa varianza el boosting hace un proceso análogo pero con el sesgo el boosting reduce el sesgo de modelos que tienen poca varianza varianza perdón fíjense perdón fíjense la diferencia el bagging reduce varianza de modelos con poco sesgo el boosting reduce sesgo de modelos con poca varianza bien entonces modelos que tienen poca varianza son modelos generalmente que son simples entonces recordamos recuerden con la regresión lineal que un modelo con poca varianza entre menos variables tenga entre menos features tenga la varianza de la regresión lineal va a ser el modelo va a ser menos variable pero va a tener un alto sesgo entonces modelos con poca varianza son modelos que generalmente son simples y que tienen alto sesgo bien entonces lo que hace el boosting es pegar modelos que son altamente que son que tienen varianza pequeña pero que tienen alto sesgo y esos modelos generalmente son simples serían árboles con poca profundidad o sea cortico exacto serían árboles chiquititos chiquititos exacto y por eso llama boosting boosting es como acelerador no sé como lo dice en español impulsor no sé para los que les gustan los carros ¿no? potencia potenciales sí como potenciador sí eso como potenciador potenciador o sea como que lo potencia entonces le empujan un poco más entonces como que no sé como cuando uno jugaba mario car o cosas de esas y uno pasaba por encima de los estos muñequitos ¿no? ya en el carro el carro el turbo sí entonces el boosting hace eso es como turbo son pequeños son son muchos muchos modelos que son simples pero que si se colocan todos en 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 fila van a ser el turbo más más poderoso entonces cuando estaban en mario car ¿no? si uno cogió una serie de turbos así pues al final salía súper rápido y al final estaba rápido ¿no? diferente a que si solo cogía uno si solo cogía uno pues como que se impulsaba un poquito y ya pero si cogía varios en fila eso iba a toda ¿no? entonces ese es el concepto del boosting realmente y está basado en precisamente como decía Martín en modelos en árboles de decisión que se llaman shallow ¿por qué shallow? porque son este shallow es pequeños bajitos en inglés se habla de shallow waters ¿no? shallow waters son las aguas como como que están en la orilla ¿sí? entonces se habla de shallow decision trees que son árboles pequeñitos que generalmente tienen esta forma ¿dónde está? así o sea este es un caso extremo pero solo como por visualizar son árboles que tienen por ejemplo dos nodos bueno tres nodos aquí dos capas el nodo raíz y dos nodos más pero pueden ser un poquito más profundos ¿no? pueden ser algo así también sí lo importante es que sean simples simples entonces al tenerlo simple así de simple fíjense que va a ser muy poca varianza y no sé si aquí a mí aquí está muy poca varianza fíjense que si yo tengo esos datos así y yo solo lo divido una vez y yo solo lo divido una vez obtendría esto que está aquí pero si cojo otros datos del mismo de la misma muestra digamos ¿no? de la misma muestra de la misma población y yo vuelvo a hacer el árbol de decisión fíjense serían muy parecidos y si tomo otra muestra de la misma población y hago el árbol de decisión fíjense que estos tres árboles que aparecen aquí son parecidos y eso es lo que uno llama que son de poquita varianza los árboles son muy parecidos entre sí por lo tanto las predicciones que van a dar entre sí van a ser muy parecidas por lo tanto la varianza de esa predicción es bajita ¿sí? ¿sí es claro eso? entonces se habla de que son árboles estables son árboles estables ¿bien? ¿cuál es el problema de estos árboles que no tienen mucha profundidad? pues que son o tienen un sesgo muy grande un alto sesgo ¿sí? es un alto sesgo ¿qué significa un alto sesgo? que la predicción siempre va a tener un error bastante grande también la predicción generalmente va a tener un error bastante grande pero ese error va a ser de una u otra manera constante por así decirlo o sea como que hay un sesgo muy grande pero ese error es casi siempre el mismo ¿sí? ¿por qué casi siempre el mismo? pues porque la varianza es bajita ¿no? es claro entonces lo que es un árbol de decisión pequeño digamos o shallow ¿sí? y cuál es qué significa que la varianza es bajita pero el sesgo es grande ¿bien? entonces uno lo que hace en esto en el boosting es coger y potenciar estos clasificadores que uno llama clasificadoras débiles o sea cada uno de estos árboles estos son árboles sencillitos son árboles sencillitos uno lo llama clasificadores débiles weak classifiers ¿por qué? pues claramente por sí mismos son clasificadores malos pero se pueden potenciar si se unen muchos de estos clasificadores malos ¿bien? entonces cambié todo esto para no saturarnos con esta parte ¿qué iba a decir yo aquí? ¿qué iba a decir yo aquí? ok esto es recordando pues la descomposición de la varianza que ya lo habíamos hablado aquí la descomposición de la varianza entonces yo les decía que es difícil como atacar ambos problemas al mismo tiempo entonces el bagging atacaba este problema porque el sesgo era bajito ¿sí? ¿qué hace el boosting? el boosting ataca este problema porque la varianza es bajita ¿sí? entonces es interesante eso ¿no? la diferencia entre boosting y bagging y y por qué en el boosting se utilizan clasificadores tan simples se utilizan clasificadores tan simples precisamente porque la varianza es bajita ¿no? entonces ¿cómo funciona el boosting? el boosting es literalmente vamos a poner clasificadores sencillos vamos a ponerlos en fila literalmente como hacía Mario Kart literalmente entonces tenemos este x y y estos son la variable las variables los features este es el feature y esto es lo que yo quiero predecir y entonces primero haga un árbol de decisión sencillito estamos esto en el caso de regresión de regresión entonces haga un un árbol de decisión sencillito y ese escojo una un query pum 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 un solo query en este caso ese query sería dividir en menores de 16 ¿sí? entonces y digo menores que 4 aquí el query sería x menor que 4 ¿sí? entonces si x menor que 4 divide aquí ¿no? y entonces ¿qué hace? como estamos hablando de un árbol de regresión de regresión entonces todo lo que está por debajo de 4 que es todo esto que está aquí lo mete dentro de esa misma bolsa y promedia todos los y al promediar estos y me da 6 0 más 1 más 4 más 9 más 16 dividido en 5 me da 6 y entonces todo lo que esté en esto en este lado de aquí o sea si esta de aquí es x menor que 4 todo lo que está de este lado o sea si sí todo mándelo a hacer 6 y si no todo mándelo a hacer el promedio de estos 2 30 30.5 vamos bien me siguen un árbol de decisión sencilla ¿sí? ahora que hace ahora entonces coja cuál es el residuo el residuo cuál es el residuo de lo que queda después de hacer ese árbol de decisión sencillo entonces fíjense cuál sería el residuo y vale 0 menos 6 que fue lo que que es lo que yo determiné que iba a ser la predicción del primer árbol de decisión ¿sí? el primer árbol metió aquí 6 y aquí 30.5 0 menos 6 menos 6 1 menos 6 menos 5 así este es el residuo y este va a ser mi nuevo y nuevo y es decir ahora esto es lo que yo quiero predecir ¿y cómo voy a hacerlo? utilizando otro árbol de decisión otro árbol de decisión en el cual yo quiero predecir estos y ¿sí? estos que están aquí estos rojos a partir de los x todavía de los mismos x y entonces hago otro árbol de decisión entonces ese árbol de decisión va a ser todos los que son menores que 1 entonces el nuevo árbol de decisión va a ser x menor que 1 y entonces todo lo que queda aquí lo pongo como el promedio de menos 6 menos 5 dividido en 2 o sea menos 5.5 y aquí el promedio de todos estos me da 2.2 entonces este es otro árbol de decisión bien entonces ¿cómo vamos? va el primer árbol el primer árbol que pregunta por x menor que 4 luego coge los residuos y a el segundo árbol que pregunta por x menor que 1 no hay que 1 y obtiene y obtiene ese otro residuo va a ser suma las dos predicciones del árbol 6 menos 5.25 6 menos 5.25 o sea las predicciones de cada uno de estos árboles obtiene todo esto y obtiene un nuevo residuo que es los yes originales menos todos estos que es aquí donde todo esto que está aquí es la suma de los dos de las predicciones de los dos árboles de decisión anteriores es decir esta es la predicción del primer árbol esta es la predicción del primer árbol esta es la predicción del segundo árbol entonces la suma y me da esta que está aquí y entonces con esta que está aquí armo el nuevo residuo y este va a ser esto que está aquí es otro nuevo y y de ese nuevo y hago otro árbol de decisión con las variables originales y lo vuelvo a pegar ¿sí? y saco otro árbol luego sumo todos los árboles y así sucesivamente voy pegando árboles de decisión sencillitos así sucesivamente entonces fíjense lo que hace imagínense que esta es la función que yo quiero predecir esta que está aquí entonces con mi primer árbol de decisión el primer árbol de decisión esta sería la predicción luego cuando le agrego otro árbol de decisión sumo las predicciones de los otros árboles anteriores y voy aquí luego le agrego otro le agrego otro entonces fíjense que voy literalmente tratando de llegar a esto cada vez estoy tratando de predecir ajustarme a los residuos que me dejó el árbol de decisión anterior ¿alguna pregunta? entonces vean aquí les explico un poquito más esta gráfica esta que está aquí es la función que yo quiero predecir este es el primer árbol de decisión esta es la predicción del primer árbol de decisión en este caso esta es la suma de todos los árboles pues como solo hay uno pues es el mismo ahora miro esto que está aquí viene siendo esta esta viene siendo los residuos que me quedaron de el árbol de decisión anterior es decir estos yes menos esto me da esto entonces ahora hago un árbol de decisión para predecir estos residuos y luego sumo este con este y me da esto y este sería la nueva predicción de los dos árboles juntos y hago los nuevos residuos es decir esto menos esto me da esto y ahora hago otro árbol de decisión para predecir esto que está aquí y esto que está aquí va a ser la suma de uno dos tres árboles de decisiones las predicciones de esos tres árboles y me da otros residuos y hago otro árbol y llego a esto y así y así voy metiendo y metiendo y metiendo ¿alguna pregunta? ¿a que hay independencia o no hay independencia entre árboles? sí es una buena pregunta déjenme trato de responderla bien ahí sigue habiendo dependencia entre los árboles hay algún tipo de dependencia sí hay pero entonces aquí resulta que aquí ya no estamos sumando promediando árboles ¿si lo ven? que ya no estamos promediando aquí lo que estamos es tratando de disminuir ese sesgo porque yo sé que un árbol de decisión solito me va a dar un sesgo pero ese sesgo se va a reflejar en los residuos entonces ¿yo qué hago? como yo sé que esos residuos que me dieron están sesgados pues yo le meto otro árbol de decisión para disminuir ese sesgo y va a volver a estar sesgado pero a medida que voy metiendo y metiendo ese sesgo cada vez va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo ¿si lo ven? sí profesor gracias y esto es súper poderoso y se basa en el hecho de que algo muy sencillo si pongo muchos juntos me va a dar algo muy bueno y entonces computacionalmente hablando es bueno ¿por qué? porque hacer hacer uno de estos ¿dónde está? hacer uno de estos árboles es muy fácil encuentre la mejor una sola un solo query entre todos haga uno solo entonces es muy fácil entonces hacer muchos de estos va a ser hacer muchas cosas fáciles y entonces computacionalmente hablando puede uno tirarle un poder computacional y meterle muchos árboles y hacer un boosting chévere mientras que si usted ve el bugging o el random forest ¿qué está haciendo? está cogiendo todos sus datos y armando árboles de decisión en todo su esplendor es decir toda la profundidad que usted quiera y haciéndolo muchas veces entonces el bugging está haciendo muchas veces un proceso que no es trivial que es armar un árbol de decisión completo pero el boosting está haciendo muchas veces un proceso que es trivial entonces computacionalmente hablando si suponemos que no hay nada en paralelo el boosting es mucho más rápido ¿sí o no? ¿qué es mejor? ¿hacer muchas cosas sencillas o hacer muchas cosas que no son sencillas? ¿sí ven la diferencia? sí, el boosting es mejor eso ahora ahora no todo es mágico el random forest está haciendo muchas cosas difíciles pero las puede hacer en paralelo mientras que el boosting no las puede hacer en paralelo tiene que ir metiendo una por una ¿sí? entonces no todo es mágico ¿no? pero es poderoso ok y entonces básicamente lo que lo que está haciendo es construir un árbol de decisión de entre todas las posibles nuevos árboles de decisión trata de encontrar el mejor de todos los posibles árboles de decisión siguientes trata de encontrar mejor y los va agregando y eso se llama lo llama el grading boosting ¿por qué se llama el grading boosting? esto es la versión sencilla escoja su predicción final va a ser la suma de las predicciones de todos los chiquiticos cada uno este es un árbol de decisión pequeñito este es otro pequeñito así muchos ¿bien? ¿y por qué se llama grading boosting? pues porque como que cada uno de estos árboles de decisión podrías haber este podría haber sido agregado aquí o acá o sea como que esto realmente el orden de la suma no importa ¿no? porque es una suma entonces realmente lo que está pasando es que imagínense que ustedes tienen un un espacio donde están reunidos todos los árboles de decisión posibles ¿sí? y usted básicamente lo que está haciendo es escogiendo los n árboles de decisión que mejor le bajan su impureza o su función de costo entonces es como si cada puntito cada coordenada básicamente fuera un árbol de decisión distinto eso es una cosa loca que se llama ¿cómo es que se llama? gradiente descenso por gradiente funcional y bueno va mucho más allá de la clase de estadística de la parámetros y estadística aplicada pero entonces no solamente el boosting funciona de esa manera sino que aparte de todo le va a dar un peso un coeficiente a estos a estos de aquí es decir fíjense que el el gradient boosting lo que hace es va metiendo árbol tras árbol tras árbol pues resulta que uno puede pensar en agregarle también pesos a estos árboles que se van agregando y van a jugar un rol parecido al que jugaba el rol del learning rate ¿se acuerdan? la tasa de aprendizaje del gradiente descendiente decíamos bueno nos vamos a mover en la dirección del gradiente pero no nos movemos totalmente en la dirección del gradiente sino que nos movemos con una tasa alfa ¿sí se acuerdan? pues aquí va a funcionar algo parecido de esta manera venga llegamos a la no, no está aquí no está la diapositiva pero aquí lo que va a pasar es bueno este es el primero ahora yo no me voy a mover yo sé que este es mi mejor árbol de decisión para para mis datos inicialmente entonces yo no me voy a mover totalmente en esa dirección sino que voy a moverme a una tasa distinta entonces en lugar de poner aquí hx igual a h1x pongo aquí un peso alfa h1x más yo sé que este es el siguiente mejor entonces me muevo a un peso alfa y así voy no totalmente moviéndome en la dirección del mejor árbol de dirección de decisión sino que me voy moviendo a una tasa un poco más baja para poder explorar todas las posibles soluciones de una mejor manera esto es como para hacer para que ustedes vean la 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 relación que hay entre el gradiente descendiente y el gradient boosting entonces al final el y llegamos aquí 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 al final el verdadero gradient boosting la versión final va a ser va a verse de este estilo es decir el clasificador final va a ser la suma de los árboles de decisión que encontró pero cada uno va a tener una especie de peso ese peso es optimizado también por muchos algoritmos raros que bueno van más allá del curso pero entonces para que ustedes entiendan lo que está pasando y este gradient boosting es la base de un algoritmo que bueno me dijeron ustedes que Jorge Vélez había dicho que es el xgboost justamente el xgboost es se dice se llama así porque es extreme extreme gradient boosting y bueno es una cosa ahí bien 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 interesante que daría pues para para una clase completa para hablar de xgboost pero solo como por darles un abre bocas el xgboost cada vez que va agregando árboles de decisión los va agregando utilizando unos algoritmos en los que va optimizando estos pesos y en los que va aparte de todo regularizando la manera como se van haciendo los árboles les animo a que lean sobre eso y de pronto en otra oportunidad a futuro podemos hablar más sobre bueno yo creo que hasta aquí podemos llegar bla 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 el adaboost seguramente con Jorge Vélez también lo hablaron el adaboost es una especie de gradient boosting pero aplicado lo que vimos fue para regresión entonces al final termina siendo una cosa muy parecida para clasificación y yo quiero llegar aquí a una diapositiva ok lo que está haciendo el adaboost es el gradient boosting está tratando de minimizar la función de impureza que está dada por el error cuadrático medio pues resulta que el adaboost es el algoritmo que se usa para clasificación uno de los algoritmos que se usa para clasificación lo que está tratando es de minimizar la función de costo que se llama la impureza que se llama la impureza exponencial la pérdida exponencial y bueno es que este curso en algún momento lo di para para estudiantes de la maestría en matemáticas aquí nosotros probamos un montón de cosas pero realmente va mucho más no nos da el espacio y había que incluir muchas cosas para poder hablar de esto más bien mañana con Manuel van a hacer cosas más chéveres que les van a poder entender un poquito más cómo funciona todo esto ¿listo? yo quería terminar hablando aquí de lo que son los la selección de 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 ensembles el ensemble selection selección de de conjuntos y es lo siguiente y es que hemos visto o sea la idea de lo que hemos visto hoy es es el poder que tiene combinar modelos en el caso del bagging promediamos modelos que tienen mucha varianza y poco sesgo para reducir la varianza e indirectamente también de una u otra manera estamos lidiando con el problema del sesgo porque todos los modelos que estamos utilizando tienen poco sesgo en el boosting hacemos lo contrario cogemos combinamos modelos simples que son altamente sesgados y de esa manera entonces reducimos el sesgo pero también estamos lidiando con el problema de la varianza porque estamos escogiendo modelos que son de poca varianza entonces tanto el bagging como el boosting están tratando dos problemas distintos entonces una pregunta es cómo podríamos utilizar cómo podríamos hacer algo que combinar ambas cosas y eso se puede hacer a través de una cosa que llaman ensemble selection y es bien interesante porque el ensemble selection tiene un concepto bastante curioso es lo siguiente y es yo voy a hacer boosting la clave es algo como boosting y es separo en entrenamiento y validación tengo mis datos y los separo en entrenamiento y validación recuerden que eso lo vimos la semana pasada cojo mis datos los separo en entrenamiento y validación y entonces ¿qué hago? lo que quiero hacer es coger y entrenar mi modelo en ese prima es decir en mi entrenamiento bien entrenar modelos en mi entrenamiento pero escoger entrenar los modelos en mi entrenamiento muchos muchos modelo 1 modelo 2 modelo 3 4 4 muchos en el ejemplo aparece 2000 2000 modelos de entrenamiento y escoger el mejor en términos de error de validación fíjense lo que está haciendo entrena muchos modelos pero escoge el mejor en términos de error de validación los modelos todos se entrenan con este conjunto pero escojo el mejor en términos de validación y lo escojo como el primero ahora vuelvo a hacer lo mismo entreno otra vez un montón de conjuntos de modelos perdón y escojo el siguiente mejor ahora el error de validación y lo agrego como en el boosting y entonces fíjense que de esta manera yo estoy tratando de hacer lo mismo que hace el bagging y el boosting al mismo tiempo porque el bagging que hace haga muchos modelos y promedielos esto que hace más bien haga muchos modelos y escoja el de mejor validación entonces es como un bagging y por qué se vuelve boosting porque una vez yo escogí el mejor métale otro pero de la misma manera en que lo hacía lo hace el bagging escoja muchos y meta el de mejor error de validación preguntas el profe tengo pregunta usted comenzó diciéndonos acerca de modelos árboles pequeños en cuanto del boosting modelos pequeños iba haciendo otro y los iba mirando de acuerdo al sesgo y los iba uniendo por decirlo de una manera entonces ahí estamos hablando una característica que es la profundidad por ejemplo ¿cómo le llamaría? el número de nodos el número de niveles entonces digamos que nada más sea un query ese sería un criterio todos en ese sentido para un primer algoritmo todos deberían tener un solo query en el caso del boosting sí y yo podría hacer otro con dos queries y así hasta donde uno considere que son árboles pequeños exacto de acuerdo a algún criterio de acuerdo a alguna referencia biográfica sí ok eso era por un lado lo otro de hecho árboles pequeños en el sentido en que bueno computacionalmente sean fáciles de hacer y segundo que no le cree mucha varianza ok ah listo lo otro es el número de árboles yo puedo decirle haga eso hasta n árboles sí ok listo y esto último que usted estaba haciendo perdón ese es un parámetro tanto del random forest como del boosting y es para el random forest uno tiene que meterle cuántos árboles va a hacer porque claro recuerden que random forest hace muestras de boost entonces cuántas va a hacer mil dos mil tres mil igual para el boosting cuántos árboles va a pegar también mil dos mil tres mil es un parámetro y como todo parámetro se tiene que escoger de alguna manera y lo pueden hacer con validación cruzada por ejemplo ok y esto último que usted nos estaba diciendo yo creo que al inicio de pronto me confundí algo en cuanto al boosting pero en realidad es algo independiente si esto es algo independiente es independiente al boosting y a eso de lo que hace generar muchos árboles y escoger el mejor pero ese mejor con el primer y el segundo por ejemplo las características son diferentes de hecho en este yo no estoy hablando ni siquiera de árboles o sea estoy hablando de modelos pueden ser modelos este tipo de técnica lo usan mucho en competencias de estas de datos y todo eso en que mejor dicho crean infinitos modelos y escogen el mejor y luego le pegan otro modelo encima dentro de otros muchos no necesariamente tienen que ser árboles pueden ser modelos de redes neuronales modelos de máquinas de soporte modelos muchos modelos y escojan el mejor ok profe ya entonces yo puedo hacer muchos random forest escoger los random forest muchos sbm escoger el sbm muchos otros modelos y todo eso lo puede unir o coja aquí un random forest un sbm una relación lineal si no necesariamente tienen que ser los mismos y escoja el mejor de esos y péguelo aquí si ok y luego nuevamente pero con criterios diferentes y luego nuevamente pero con y es distinta o sea la idea es que aquí genera un nuevo y con los residuos y trata de solucionar ese problema entonces al tener varios aquí y escoger el mejor está atacando el problema de la varianza pero al ir pegando está atacando el problema del sesgo también entonces es chévere pero esto es computacionalmente difícil se demora tiempo tiene mucho tiempo toma mucho digamos que en la vida real es difícil que este tipo de modelos sea utilizado porque porque pues la gente quiere que la respuesta sea rápida es decir entre más de estos modelos haga pues al final va a ser muy lento su respuesta entonces usted va y se toma una foto y usted quiere que le diga inmediatamente si dónde está su cara no no que un minuto después le diga dónde está si pues como estos tienen ese problema que son muy lentos pero son buenos listo preguntas bueno pues espero que que tengan claro entonces lo que son los árboles de decisión lo que es el pagging lo que es el random forest y lo que es el boosting recuerden que lo más importante a pesar de que no parezca es entender todo lo que hay detrás y luego aplicarlo fluye la práctica y la experiencia se va adquiriendo pero si uno tiene el fundamento bien puesto es mucho más sencillo y no simplemente aplica por aplicar entonces sáquenle jugo mañana a la clase de Manuel yo sé que va a estar bueno van a hablar de regresión logística y de para fortalecer lo que hicieron la semana pasada y van a hablar también de random cores y boosting si no si no hay más preguntas así quedamos listo listo profe gracias bueno listo profe cómo no hablamos no profe gracias 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 profe